Una producción de Nacho Viale y Martín Güeller La noche de Mirta Con nosotros, la señora Mirta Legrán Muchas gracias, ¿qué tal señoras y señores? Muchas gracias, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes para iniciar nuestras clásicas noches de Mirta Gracias, son pocos hoy, ¿qué pasa? Se fueron de vacaciones Muchas gracias, gracias, gracias Miren qué bonito lo que tengo puesto hoy Es un vestido en muselina de seda natural en tono salmón Íntegramente bordado en paillet, canutillos y cristales Miren qué bonito, es precioso Es de Marcelito Rivero de Mar del Plata 0223, le mando este beso 4517898 Recuerden el teléfono, tiene cosas divinas Es precioso, tiene un chal, muy bonito Me lo voy a sacar, me parece Me lo saco Ah, tiene un cuello irregular, miren, así me lo ven Gracias, mola ¿Ven que el cuello, el escote, mejor dicho, es irregular? Y tiene unos puños preciosos de gaza Bueno, le muestro mis aros que son divinos Divinos, eh Ahí voy con los zapatos Los zapatos son lonté, miren qué bonitos Preciosos, preciosos, eh Tienen brillito El reloj, pero ahí está Ahí estamos Cuida mi piel La doctora Mabel Confetóloga 4, 8, saque el dedito 4, 8, 0, 9, 0, 2, 2, 9 Un beso Amigo, metóloga que es maravillosa, Mabel, eh Ah, sí, los anillos, ahí vamos Miren qué bonitos Preciosos, eh Este es una belleza Y este también Tengo una pulsera Unas pulseras, son tres pulseras Me agarran pellizcos Pero yo soporto todo, ¿vieron? Acá no tengo nada porque es muy bordado ¿Ya estamos? Después les muestro otra vez la ropa ¿Cómo están, chicos? ¿Qué pasa que hay poca gente hoy? ¿Qué pasó? Una quilla plisada La última moda es el plisado Todo plisado viene Hoy van a estar con nosotros la señora Moria Kazan El señor Martín Sicioli La señora Aida Ayala La candidata gobernadora del Chaco Jay Mamón Mariana Genesio Peña Novia de Nicolás Giacobone Ganador del Oscar por Verban ¿Cómo se llama esto? Una mesa Nos vamos a la mesa con una promo Y prendete a la chiqui Prendete al 13 Claro que sí Rosa María Rosa María Este lunes Prendete a una noche espectacular Para no perdérsela, ¿eh? A las 21.15 Esperanza no puede contener Lo que siente por el padre Tomás Esperanza mía ¿Qué haces ahí, Esperanza? Pense en su casa, señora A ver este programa Yo sé lo que le digo A las 22.15 La pista más famosa Se cubre de estrellas Y vuelve a sorprender ¡Showmatch! Oscar Oscar, quedate Oscar ¿Qué opinas del baile? La estás pasando bárbaro, ¿no? Muy bien Y el miércoles a las 22.30 No te pierdas el tercer capítulo de Signos Hay una epidemia en este pueblo Ahora todos creen que lo van a matar Su plan está en marcha Va a matar a Leo este mes Los astros ocultan su venganza Cuando llegue todo este caminito Vas a entender El león que se alejó de la manada Sufrirá las consecuencias Yo debo ser león Cuídate entonces Sí Hoy vas a cumplir con tus sueños ¡Auxilio! Vas a morir Como la reina ¿Qué crees que sos? Me nombraron comisario Te lo mereces Yo sabía Este miércoles a las 22.30 En el 13 ¡Qué hermosa la astrología! Sí a tres hospitales con más de 50 especialidades Sí a nueve centros de atención primaria y promoción de la salud Y sí al centro de estimulación temprana ¿Te animás a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí Acompañan esta noche a la señora Mirta Legrán La señora Moria Kazan La señora Aida Ayala El señor Martín Sisioli El señor Chey Mamón La señorita Mariana Genesio Peña Con nosotros la señora Mirta Legrán ¡Bravo, Mirta! ¡Bravo! ¡Bravo! No me digas que estás nervioso, Jey Pero venir acá, ella está más nerviosa que ir a los Oscars, imagínate Le preguntó a Moria Reci ¿Preguntale, Moria? Sí, le pregunté si estaba más nerviosa que con los Oscars ¿Cómo ir a misa a venir acá? Mucho más Mucho más nerviosa Por favor ¡Qué divina! No, no, no Un montón de gente preparándome vestidos, joyas, peinados Después van a mostrarle su ropa que están las tres muy elegantes Muchas gracias Me encanta la noche, muchas gracias No, la primera vez, claro, siempre los almuerzos Pero la noche divina, todos los gatos son pardos, con perdón de los gatos Y no, no, no te trato de eso a vos Esto está ganado sin horro y con horro Es billú regalada de Marcelito de Quiste Ah, le mando un beso a Marcelito Marcelito, te queremos Que está por debutar en el teatro Mañana me tenés que dar todo el negocio Es una belleza ¿Viste qué amor? Y acá se va a devolverlo Todo divino, divino Muy generoso ¿Cómo le va, señora intendenta? Muy bien, un gusto De resistencia, ¿no? De resistencia, sí Y ahora candidata a gobernadora A gobernadora Hace 12 años que soy intendente de la ciudad de resistencia 12 años Así es, son tres gestiones Y bueno, tengo el acompañamiento del pueblo Así que ojalá que el 20 de septiembre también nos acompañen, ¿no? Vamos a hablar de chiquitos fallecidos también, ¿no? Sí Qué terrible ha sido eso, ¿eh? Claro, terrible, sí ¿Cómo estás, Isioli? Estás haciendo muy buenas notas, Isioli Gracias Muy bien, te felicito Gracias, sí Estamos trabajando mucho En América que no te veía yo hace mucho Sí, hace bastante, es cierto Fuimos compañeros en animales sueltos Ya estuvimos nuestro tiempo Ah, sí El tiempo del anterior mundial Claro, cuando se jugó Sudáfrica Así es, así es Exactamente Yo lo veo un placer, Alejandro Bueno, gracias Muy fachero Y vos con corbata La primera vez que te veo con corbata Porque vengo a lo de Mirta Es a misa y a lo de Mirta se va con corbata Pero muy bien Muy bien, Jay también bajó de peso Está divino Ay, gracias, Moria Sí, ¿cómo se usan esos hopos, eh? Esto Esto es como el Puma Rodríguez, ¿viste? Que tenés un maxiquiosco acá adentro Saco cosas ¿Y cómo te lo paran? Bueno No sé si ahora Empezó 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 La conozco Es uno más Yo la amo Es uno más Es la marcha del orgullo La de hoy y la de mañana Es la marcha del orgullo No, de verdad ¿Cómo te hacen para parar ese hopo? No, me lo paro solo ¿Me lo parás? Qué bien A mí me lo paro Recién las chicas me tiraron un spray un poco Y ahí se me pararon Se se echaron aquí a los costados, ¿no? Sí, sí A mí todo me queda mal Así que es lo mismo Es un rico, es un amoroso Vamos a ver qué comemos hoy Buenas noches, Martín Buenas noches Cuéntenos, ¿qué tenemos de rico hoy? Bueno, les comento que el menú fue preparado por Part Tower Hotel de la cadena de lujo de Starboteles Bueno, para hoy les preparamos una entrada Que son unos huevos a 63 grados Con una panceta glaseada Acompañados de un cremoso de papa De segundo plato vamos a tener una trucha patagónica Acompañada de papas aplastadas Y una emulsión de ajo y coliflor ¿Todos comen pescado? Si no les hacemos otra cosa, ¿eh? ¿Pero por qué aplastaron las papas? ¿Aplastaron más? No, es una forma de cerrar No es así Es así Es como un huevo poché Pero bueno, está después rebozado Huevos a 63 Con un termómetro ponen para el huevo Exactamente, sí En realidad hay unos aparatos que mantienen la temperatura exacta Ya llegó, está listo el huevo Huevo con termómetro, qué bien Bueno, y de postre vamos a tener un crumble de manzana Acompañado de una crema helada de canela Ay, riquísimo, muchas gracias El menú fue preparado por Part Tower Hotel Y nuestro chef es Martín Valerio Muchas gracias ¿Querés mostrar tu ropa, Moria, de entrada? Claro, me encanta Porque estás muy linda Vos también, ¿lo tuya de dónde es? No, no, yo lo mostré De Marcelito Rivero, de Mar del Plata De Mar del Plata Qué divino ese color El clutch, el clutch, todo Ahora yo muestro todo y explico todo Ya me dijeron los chicos dónde tengo que ir Tengo que acomodar Gracias, mi amor Bueno Mirá los zapatos, qué bárbaros Ahí muestro porque a la gente le encanta esto, ¿verdad? Hola a todos Acá estoy en la mesa de la legra Seguó la guarda Claro, antes de irme para el teatro Porque quiero que sepan Claro, tiene esta noche Que ahora después de esto hago función Yo me lo permito Porque tengo bastante control de mi personalidad Bueno, los zapatos son de Carmen Stephens Ah, bueno Ok La falda y la blusa Porque es una blusa Es de Capri Dani Capri Que es un gran diseñador Que me hace casi todas las cosas Para el bailando Y es mi asesor de imagen también El cinto también Y el clutch Son de Carmen Stephens Y después tengo mix Mix Aros y un dulce cabana Así que son las cruces Tenés una cruz, ¿no? Sí Como aro, sí ¿Quién te maquilló? Natías Matías Iba a ser Natías Nazareno Al revés Matías Nazareno Un chico estupendo Que dibuja la cara Así que bueno Y el pelito Galo Soto Así que Bueno, muy bien Aplaudimos Está Bravo No me olvidé de nada La prensa Maxi Cardase El chofer Que manejo yo Porque somos muy disfuncionales Es Coquito Nuestro Lo que pasa es que manejo yo Porque él conduce muy bien Pero cuando estoy así apurada Que tengo que ir al teatro Manejo yo Y él viene al lado Me encanta Bueno, ya ¿Quién más vino conmigo? Maxi ya nombré a todos Ok, gracias Muy bien Muy bien Aplaudimos otra vez Con esto es para la jaula de la moda Les hacemos una jaula Ah, las jaulas Son divinos La biblia de la moda De acá son las jaulas Porque aunque te parezca mentira Desde que está ese programa Mucha gente Se cuida más en su arreglo Se cuida más Porque saben que van a hacer O sea, es una especie de GPS Que te hacen Un seguimiento Por aquí nos dicen Que se están comunicando Con nuestra producción Que cortaron nuestro programa En resistencia Mira vos Ya el otro día Lo cortaron ¿Dónde? En Tucumán En Tucumán Ay, no puede ser bueno Y bueno, es así Es así Y yo había pensado Que vino otra vez O vendimos las copias Nos saludamos a Capitanis Desde acá Muchas gracias Están nerviosos Están nerviosos Por eso lo hace Por lo que usted pueda decir Están temerosos Más que nerviosos Asustados ¿Querés mostrar tu ropa? ¿Cómo no? Sí Muy bien Qué lindo su vestido ¿Qué tienes? Me dirigió Ana Pugliesi La diseñadora Para la esquina de Filar Hoy en el marzo De Estados Unidos También, ¿no? Ana Pugliesi Sí, sí, sí Hicimos una campaña publicitaria En Estados Unidos Me peinó Leo Cosenza Me rechó Alejandra Para Belgrano Spa Spa Belgrano Los zapatos son de Ruma Perdón, estoy re nerviosa Ay, qué lindo No tenés que estar nerviosa Las joyas son de Leonor Sanjurjo Los nerviosos ¿Qué más? Bueno, no sé Me voy a olvidar ¿Los zapatos dijiste? De Ruma Que te mando un beso Ah, de Ruma Sí le mando un beso A María de Ruma ¿Y el make-up? El make-up Alejandra De Spa Belgrano Mostra la espalda Que es muy bonita Y la altura Hay que pegarte ¿La altura? Ah, no, no La altura es Hay que matar ¿Usted ahí la quiere Mostrar su ropa? No Bueno, bueno Los muchachos Quieren mostrar, chicos Yo, sí ¿Cómo no? Sí, bueno Con nosotros Martín Sicioni En mi gusto, soñado Una caminata A ver, si A ver, si A ver, si Nunca me enseñaron No es mi fuerte Es de Manchini La ropa que me viste Siempre Tanto en Telenoche Como en Mariana Así que, bueno Gracias Bravo DJ ¿Cómo te parece? Lo mío me encanta Porque ya hablo de Nueva York El mío es de Mauro Sport Que está en La Reja No, no, pero Pero es divino el saco Mirá, mirá Camisa roja Mirá que lindo que soy, chicos El saco de Mauro Sport La camisa también Este La que el corbatín también El pantano me lo compré Las zapatillas son de poni, creo Una porquería Con zapatillas Divina Divina Bueno, lo de adentro Lo de adentro Lo que nos ha dado resultado Decime, Kazan ¿Qué es esto? Ah, bueno Primero que Esto es lo que voy a hacer A partir de enero Si querés entrar al agujero A partir de enero En el Maipo Enero llega al Maipo Toda la Magia del Circo Y el Camarín Internacional De Howl Esto es de Lino Lino Patalano De Lino Patalano Pero esto viene de Europa Sí, viene de Europa Es un espectáculo internacional Que se está dando Con un éxito rotundo En muchos países Iñaki Fernández Es el coproductor Y bueno Ahí te pasa Ahí estamos viendo imágenes Es extraordinario Y quién va a ser La maestra de ceremonias Quien les habla Pero esto es ahora Muy reciente ¿Firmaste ya? Sí, ayer Ayer, ayer Pero mirá lo que pasó Lino querido Nuestro amado Lino Siempre me había dicho Quiero trabajar con vos Queríamos trabajar Y nunca se daba Nuestro maridaje Empresarial, artístico Entonces digo Estaba viendo el espectáculo En Palma de Mallorca Y Sally me dice Moria Tengo un espectáculo increíble Que está rompiendo En el mundo Que es muy vanguardia Muy lanzado Muy Cornicero En la cornisa Diríamos Que es The Hole Que tiene un gran éxito Si me decís Que lo hacés conmigo Voy por él Y si no No porque me parece Que la única que lo puedo hacer Soy yo Ante semejante pedido Y decís Ya sin saber lo que era Me lo explicó un poquito Y dije Ya Tenés Mi sí Y la verdad que le estoy Muy agradecida A Lino A toda la gente Gran empresario Gran Elio Marci También No escatima nada Es generoso Gran empresario Extraordinario Y Yaki Fernández Además es un espectáculo Internacional Porque vamos a hacer En coproducción con España Vienen como 7 10 artistas de allá Y el casting local A partir de este miércoles Lo vamos a dar a través De mi agente de prensa Y de mis ¿Esto se puede mostrar chico? Maxi Carrasco Muy atrevido Atrevidísimo Es un espectáculo único Porque va a mezclar La magia del circo Y el cabaret Music Hall Varieté Se va a transformar También en el teatro Maipo Tengo una historia de amor Con alguien Que no puedo decir Pero da la casualidad Que el ser vivo Con el cual tengo Una historia de amor Tiene el mismo nombre Que mi perrito Cristóbal No me digas Mirá la causalidad O sea El mismo día Que Lino estaba en Palma Viendo este show Que me dijo Si lo haces vos Yo lo compro Y que le dije que sí Estaba un amigo mío Que lo había ido a ver Juan Martín Que se fue a vivir a Palma Y había ido Y cuando termina el show Me llama y digo Mori acabo de ver un show Que es para vos Y vos podés creer Que me lo acaban de proponer O sea que creo Que Lino y mi amigo Mucha causalidad Y que Eso es energía pura Eso es energía pura Pero ella no se detiene Ante nada Pensar que está aquí Comiendo con nosotros Y se va a hacer Tu obra ahora La Tres Viejas Que también quiero agradecer Porque es lo que estoy haciendo Con localidades agotadas Mirta Desde que debuté Ya está el cartelito Hace un rato Puesto Tengo que agradecer muchísimo Porque No es fácil Aunque sea un teatro chico Poner localidades agotadas Eso lo sabemos Todos los que hacemos teatro Y que es un espectáculo Muy fuerte O sea Este espectáculo Si que no te lo puedo Ni explicar Ni ver Podés ver algunas imágenes Pero realmente Lo que se ve No se puede ver Por eso no hice función de prensa Porque la prensa Aunque es maravillosa Y no es porque tenga localidades agotadas Porque respeto muchísimo a la prensa Pero me encanta que la prensa Decidimos entre todos Se mezcle con el público Porque en lo que seguramente La prensa en un momento Alguien va a robar una foto Y van a robar una foto De un momento Que es muy fuerte Y si robas No es que reveles eso Pero todo tiene por qué Y tiene un contexto Y si vos sacas del contexto Algo que es muy fuerte Seguramente va a quedar Como una duda Esto es una obra Que hay que verla Dura 50 minutos Es de Jodorowsky El actor chileno austríaco Contemporáneo Que vive en París Y muy también Muy al palo Que usa la locura Como herramienta Para sobrevivir Hago una anciana sirvienta De 100 años No ves que se anima todo Claro Sí, sí Con Ale Packer Todos tratamos de hacer Personajes más jóvenes Generalmente Dentro de tener El cuero Digamos Yo la vi a Priscila Que estuvo Ah, sí Este también es un papel De un trans Porque esto estaba Es para hombres De hecho Mis compañeros San Alejandro Packer Marco Vega Extraordinarios actores Dirigidos por Mariano Docena Y era para hombres Y Ale Packer Me viene con la historia Mira, esto lo tiene que hacer Está sonando Este le está sonando Nunca Sí, no Pero no puedo atender No, pero Lo puse en vibrador Me encanta Que vibre Como es todo sensorial Esta noche Bueno, te decía Mirta Que me ofrecieron El papel Packer Lo tenía también Marco Vega Esto y decidimos hacerlo Y salió Brutal Es una obra de una intensidad Impresionante Estoy en el Teatro Picadero Sí, en el Picadero Que es extraordinaria Está la cortada En la cortada Santo Dicépolo Ahí en media cuadra Corrientes y Callao Corrientes y Callao Santo Dicépolo El 1800 Una linda sala Una sala estupenda Con buena acústica Gente divina Y bueno, feliz ¿A qué hacer es función hoy? 0.45 No para Salí tremendo Te tenés que ir antes Me tengo un poquito antes Te tenés que caracterizar Pero la caracterización No me lleva mucho Me lleva 20 No más de 20 Es la peluca más que nada La peluquita Pero me la pongo Yo tengo la calle El cordón La vereda El patio de atrás De adelante De la revista Me he cambiado En un minuto y medio Entre cajas Toda mi vida Entonces para mí Si bien hay que llegar Al teatro antes Esto no es lo usual Pero como tengo un Es como orgánico Ya cambiarme rápido No tengo problemas Y Páquer también Páquer viene a hacer gotán Bueno, él ha hecho revista Mucho Sí, también Pero viene Music Hall Todas las comedias musicales Así que estamos felices Agradecidos Y bueno Y preparando para el Y él bailando Y él bailando Contame que viene Está tu nieta Y está aceptando Las reglas del bailando No sé cómo se Cómo está Me parece que Desde que se separó Se le subió el lito Está muy feliz Está muy contenta En el bailando Me dijo el otro día Fue el otro día Con unas amigas A vernos Venía de un ensayo Y se sentó Como una teenager Y estaba feliz Y se daban besos En la boca Con las chicas De tan feliz que estaba Tu nieta Ay, qué mal Qué manera de expresar La felicidad, ¿no? Qué mal Viste que están de moda Estoy tan contento Si, si, si El homo fler Entre las chicas Están de moda Los piquitos Verdad, te quiero decir Todas las chicas Se besan Y los argentinos Tenemos mucha costumbre De besarnos Incluso una señora Una amiga chilena Me decía Me encanta que los hombres argentinos Cuando se saludan Se besan Y eso no es una costumbre Si vas a otro lado Te ponen la mano ¿Viste? Sí, sí Mira, los besan al papa Que es un bien animado A besar al papa, ¿no? Sí Los besan a su santidad también Sí, sí En la mejilla, ¿no? Sí, en la mejilla No, en la mano No, 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 en la mejilla No, en la mano también No dé el anillo Para besar así, Francisco Yo he visto que le han dado besos Sí Y él da besos también Ah, sí En la mejilla, en la mejilla, sí Bueno, para esta noche Un vino especial Vamos a hacer un brindis Vamos a compartir en la mesa Malbec Bodega Privada Colección Un vino joven, frutado y elegante Señora locutora, por favor, Adriana Bodega Privada Colección Vinos que sorprenden Hacemos un brindis por ustedes Después del vino Vienen los besos Ah, no tomás nada No, yo tomo porque voy a hacer función Claro, claro No tomo alcohol Chin, chin, mi amor Muy bien, amor Chin, 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 mamá Yo no tomo alcohol, Mirta Y si voy a hacer función, menos Me voy a tomar igual Salud, Milo Que van a ver el teatro en la cena 45 Si vienen a tomar alcohol Claro, claro, claro Pero con esa obra lo despierto en un minuto En Córdoba que estuve allá Y me quedaba dormido Empezaron a comer, chicos Empiecen, por favor Sí, sí ¿A dónde te quedabas dormido? No, porque salí Paré dos días en la casa de Moria En Carlos Paz Y fui a ver la función Hizo dos de Priscila Después vino a bailar Ah, sí Y después vino a desayunar Y se dormía en la mesa de desayuno Y yo le decía Y ya vamos, ya y arriba ¿Por qué te dormís? Dicen Porque no doy más Nunca le duele nada ¿Te duele la cabeza alguna vez? Nunca Nada Y menos para los que usualmente Las mujeres dicen que le duele la cabeza No, no, no Pero es verdad No me duele Creo que es control mental Buena salud Genética extraordinaria Tengo tías gerontas Que mi tía falleció a los 102 años ¿Y tu mamá? Mi mamá casi a los 100 97 ¿Y te gustaría vivir hasta esa edad? Más ¿Más? ¿Más de 100? Sí, obvio Obvio Estoy segura que estaría en el Maipo En el Nacional Estaba haciendo todo Todo para la mejor calidad de vida Estaba trabajando la ciencia Fui No vamos a tener Si nos proponemos Con todo el avance de la ciencia Ni siquiera enfermedades Por eso la expectativa de vida Ahora no hay que estresarse Porque de pronto tenés todo Las paradojas de la postmodernidad Para seguir viviendo Y te agarra una cebilla a los 40 De la mala sangre que te haces Hay que hacerse control ¿Y salimos después de la obra de teatro? ¿Por qué vos te gustan las fiestas? Sí, sí, sí Yo me voy a bailar hoy Una fiesta electrónica Me voy a hacer nada Y me voy a bailar Obvio Eso forma parte de mi vida Pero agotada Pero vos sabés que el día Que yo debuté en Priscila Me fui a hacer ¿Qué salud? Me fui a hacer Eso es lo fundamental Me fui a hacer Pero la física La mental también La salud es alta No, no Pero es salud Es salud Es como tenés tu colesterol Tu magnesio Tu equilibrio orgánico El nivel fiesta electrónica también Absolutamente Yo leía un reportaje Una nota Para que me vibra la mesa ¿Querés que lo aparezca? No, no, no Déjalo Y decías que tenés un arende Señores ¿Cómo es eso? Que tengo un arende Claro Tengo mucho señor Mucho chongo como nunca Mucho chongo como nunca Mucho chongo como nunca No, tengo un arende Tengo, bueno Es una manera de decir Pero no quiero oficializar nada Porque me gusta mucho La clandestinidad ¿Te gusta? ¿Te atrae? Me encanta, me morbosea Eso es lo prohibido Y me da que Me molesta mucho Que la persona que esté al lado mío Y que yo le guste Por lo que Yo no me hago planteamientos Por qué le gusto Si es por la billetera Por la edad Porque el abuelito Se masturbó conmigo Porque tú te dices Mi abuelo te miraba Yo me miraba No me importa nada De dónde viene De dónde voy Y me importa pasarla bien Entonces Los tipos que están al lado tuyo Los señores Sin darse cuenta Empiezan como a aspirar Aunque no lo quieran A vivir de tu fama Porque van Y dejan de ser anónimos Y no tengo por qué Es que sos un personaje muy fuerte De cualquier manera Aunque no fuera un personaje fuerte Aunque sea famoso Supóntelo soy Y hay un conocimiento Mío es como una monarquía Nos conocen desde chiquitos Pero no tiene por qué vivir Una persona que es anónima Dejar de serlo Porque tengo un romance con uno Está bien que no lo podés tener oculto Pero como no me interesa mucho nadie Demasiado lo oculto ¿Y sabes distinguir cuando un tipo Se te acerca porque sos morio? No me interesa No distingo nada Todo es sensorial ¿Y no te enamorás? No ¿No querés enamorarte? No El amor me parece peligrosísimo ¿Sí? Y sí porque en nombre del amor ¿Pero que te aturba tu trabajo? No porque dejas de ser vos Y me parece que uno en la vida Trabaja para construirse Y yo tengo Yo prefiero el apasionamiento Y el pasarla bien al amor Y puedo querer mucho a la persona Pero no quiero llamar amor Porque el amor es un gran condición Para mí te condiciona La mayoría de las personas Que están muy enamoradas Dejan de ser ellas ¿Estuviste enamorada alguna vez? Yo creo que no ¿No? Yo con el hombre que más Si vos me dijiste que sí Con un señor que vivía en los Estados Unidos Ah bueno Pero con eso estuve más perturbada Ah perturbada Apasionada Una loca Pero que no eras vos Que te sacó tu personalidad Claro Y además se lo conocí en otro país Claro Y en otro país es otra cosa Viví como una historieta diferente Era americano ¿Vos hiciste de Mucama ahí? ¿Cómo fue? Un cuento que te vendiste de Mucama Ah de Mucama De Mucamita Ah no Que estaba tan loca Que estaba encerrada Como en el departamento de él Porque él era muy psicópata Ah sí Yo tengo un máster en psicópata No es americano Bueno pero es un argentino Que está desde chiquito allá Bueno me tenía encerrado En su departamento Entonces yo tenía que cocinar Y todo esto Igual era un tipo que vivía De una manera Había estado en la guerra de Vietnam Como paracaidista de choque Así que tenía Un quilombo En el bar Que buen partido Te explico No no Pero me cita Les voy a contar esta historia Porque nunca la conté ¿Sabés quién me presentó ese señor? Laura Uffal No me digas La Uffal Laurita Uffal Es una historia increíble Yo me conozco Acá en la Argentina Me gusta saber todo Viene en detalle Laura me dice Un día En un reportaje Que estábamos En lo de Neustadt No de Grondona Grondona Que me habían llevado Por Playa Franca Y todo eso Como muy vanguardia Yo siempre igual Y yo me había separado recién De uno de mis tantos maridos Que no me acuerdo Soy como la Taylor De cuál era Y me dice Hay un amigo mío Que muere por vos Muere por vos Muere por vos Hace 10 años Y ahora que sabe Que está separada Me vuelve loca Bueno digo Dale mi teléfono Entonces en vez de darle Mi teléfono Le dio el teléfono De casa No le dio mi celular Le dio No le digo Dale el teléfono De mi casa Para no darle celular Que me esté jepeceando Entonces empieza A llamar a mi casa Y se hace amiga De Se hace amigo De las Bucamas Se hace amigo De mi hija Que vivía conmigo En ese momento Y empiezan a tener Empieza como a manejar Mi casa Sin todavía Conocerme a mí Hasta que un día Me conoce Por teléfono Empezamos a hablar Y empezamos a hablar Ya Lo que hacía El tipo me controlaba Porque tenía Era como de la side De acá y de allá No sé Yo estaba en un lugar Y él me decía Que me fascinaba eso En este momento Estás comiendo con esta persona Tal y tal Y tal Y tal Y tal Bueno eso era Eso era Que a mí me fascinó Y no nos conocíamos Ni lo busqué por Facebook Ni por foto Ni quise saber cómo era Nada Ni tampoco me lo imaginaba Qué curioso Fue año 2000 Y no por el 2000 Para tener tanta ubicación De alguien 2001 Bueno 2000 Entonces llega un día Que obviamente Empezamos a hablar Muy seguido por teléfono Muy seguido por teléfono Y me dice Voy a estar yendo Para navidades A conocerte Bueno dale Pero antes Yo estaba haciendo Los dos programas Estaba haciendo Buenos vecinos Y hacía también Con Carlitos Perciabal En Punta del Este Necesitaba un descanso Tengo una semana Me voy a New York Digo antes de que vengas vos Te voy a ver yo Bueno divino Esa primera vez fue Perfecto El romance de Wally Simpson Era el hombre perfecto Era vicepresidente Del banco Del banco De New York Al banco argentino Del banco de la nación De New York Yo cuando estuve Sentada en su oficina Pensé que ya lo conocía Que habíamos vivido junto Bueno seguimos Vine acá que creía Que tocaba el Y que me puede pasar El día que bajé del avión Cuando llego Siento una voz Que yo ahí medio lloraba Y todo Porque no podía crear Tres días de apasionamiento Total como si hubiese sido El hombre de mi vida Perfecto Vengo y me bajo del avión Empiezo a caminar Y escucho Moria, Moria, Moria ¿Quién era la UFAL? Laura UFAL Que se iba de vacaciones Con su hija Y la primera que ve Y yo digo Vengo de conocer al tipo Que me presentaste Que no puedo creer Ella también sabe Donde están todos La UFAL Romanzete No pero ella viajaba Con su madre y su hija A Brasil De vacaciones Bueno Moraleja Seguimos charlando Y me dice Muere mi madre Y ahí yo decido Tomarme Digo me voy Y me voy del país Un rato Que no sabía Si iba a seguir No la carrera No dejar Pero me quise dar Un tiempo para mí Y ahí me encuentro Con la realidad Cuando me voy Y me aparezco antes Me cita en un lugar Que era un departamento Fatal En el Casi No en el Bronx En Queens No porque la zona de Queens Sea mala Pero él me había dicho Que vivía en Forest Hill Que es otra cosa Sí, Forest Hill Cerca de New York Sí, sí En un barrio Super paquete Sí, sí, sí Conozco Bueno Entonces yo llego a Queens Y digo Pero este departamento Donde entro Lo primero que me hago Me encuentro Con Douglas Y Christian Hansen Todos en una limusina Impresionante Y digo Pero esto Yo veo mucho Conventillo Mucha cosa Y un cubano Al entrar Y dice Oye Tú eres una de las gatitas Por ser Por ser No No digo Y acá Mal Todo mal Bueno No importa Porque era una de las gatitas De por ser Que nunca lo fui Por otra parte Bueno Moraleja Me encuentro en ese departamento Que era espantoso Tenía Todo viejo Una cama Un televisor Que se veía todo verde Porque parecía que estaba El increíble Jalca adentro La bandera de Estados Unidos Fotos de Bush En todos lados Era el psicoló Esperándolo Y bueno Todo eso Había dos chicos Que los había invitado él Que eran hijos de un amigo Que fueron a pasar vacaciones Y New York Con tal de ahorrarse hotel Fueron a la casa de él O sea que yo me decidí Esperarlo Compartiendo ese hotel Ese lugar inmundo Con los dos chicos Dormía en una cucheta inmunda Todo inmundo Pero escuchame Lo que me pasa a mí Qué raro Que no se ha aceptado eso Sí, pero yo estaba feliz Porque no podía querer Arrestar De esa situación Para mí era ficción Era ficción Te doy ficción No, pero no No, pero esperá Esto le importa No me podía comunicar Yo me podía comunicar Para No me podía comunicar Fuera yo de ahí Me podían llamar Pero yo no me podía comunicar Así que tenía mi celular Pero no me podía comunicar No tenías miedo En la No, en la heladera Había solamente pilas 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 para recargarlas Las ponía en la heladera No había nada Pilas y agua mineral Y todo Como viejo Una cosa vieja No te asustaste No, no me 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 asustaste De donde me manda Y entra Christian Hans Un día A ver Y digo Revisá Revisá lo que tiene mío Revisá algo Y entra y revisá Tenía un placar A la entrada Un placar Por supuesto No había vestidor Nada Un placar Con perchas de plástico Y como 10 camisas Todos iguales 10 pantalones Todos iguales Y entra al otro cuarto Que era el que quedaba Al baño Y encuentra Un placar lleno De fotos mías Y videos Fotos mías De diarios Revistas Y todo De años Y años Y años Y años Eso por supuesto Me atrajo más Christian Me dice Donald Nosotros Douglas me dice Nosotros volamos de acá Que esto es un horror Nos vamos a un buen hotel A Manhattan Porque yo acá No me quedo Ni un minuto Digo Yo me quedo Me quedo a esperar Porque según él Estaba en Canadá Y llegaba el otro día Lo primero que hice Al otro día Llamar a una mucama Que viniera a limpiar Todo alguien de limpieza Por la mugre Que había en los azulejos Del baño Y todo Yo me iba a lavar los dientes Me iba a bañar Quería que me moría Yo me quedaba igual ahí Hasta que llegaba El otro día Me decía Lo llamo a los chicos Que me vengan a buscar Me voy a Manhattan Y a la noche vuelve Me vuelvo a buscar con él Y ahí fue complicado No quiero entrar en detalles Pero fue una relación Muy pasional Temperamental Intespectiva Y loca Y mis amigos Que vinieron conmigo Pudieron vivir esto ¿Por qué yo acepté eso? I don't know Estaba tan loca Que iba a hacer la comida Compraba Nunca en mi vida Había cocinado Hacía fideos con manteca Iba al súper Y me había agarrado un ataque Como de estar limpia Y digo Quiero estar clean Digo yo quiero ser Pero no porque me lo pidiera él O para erotizarnos Quería ser mucama De los pisos Quería limpiar los pisos Quería Pero no estaba sometida O sea ¿Te sometía de algún modo? Sí me prendía el juego Quería ser mucama Pero no para erotizarlo No necesitábamos erotizarnos Con esas cosas Quería limpiar casas Qué historia extrañita En voz extraña Qué raro yo Con tu personalidad tan fuerte Fue la única vez La única vez que me Porque era rexito Vos me contaste una vez Que te enamoraste de esa persona Yo no creo Porque cuando lo quise Lo dejé Lo dejé Lo dejé Nunca más supiste de él No, sí Lo volví a encontrar en Buenos Aires También se lo encontró Mi hija por la calle ¿Ah, sí? Sí, sí Pero nunca No, no, no No hice nada con el video Qué historia increíble Nunca más Ni lo llamé Le escribí una carta Viniendo una vez de Roma Porque habíamos quedado Para la Pascueta Para Semana Santa Me fui a Roma con unos amigos Y él había quedado A ir ahí Cuando no vino Le escribí una carta En el avión Muy elevada y todo Se la devolví Y después hice un montón de cosas Como para atraparme Lo sabía Por compañeros míos Por amigos Y nunca más Una vez me lo encontré acá Le dije hola Me pidió de tomar un café Y más está acá adentro Y nunca más Nunca más Y que era un hombre separado Divorciado, casado Nunca supe Nunca supe Según él Para mí había encontrado El hombre de mi vida Un tipo No, yo si supiera escribir Escribo esta historia Un tipo de Y no te cuento Otra parte Y tengo gente Que ha vivido por mí Hay un trasfondo A mí me interesa saber Qué le asustó a ella Sí Hay un dominio ¿Querés que te diga Que me asusté Que le voy a decir Cuando me recibió Cuando vine la segunda vez Con una piña Que me dobló la cara Entonces llegué al cuarto Al departamento Estaba Cristian conmigo Ya te lo puedo contar Pero no voy a contar Porque parece que esto No tiene nada que ver Ni con erotismo Ni con nada Y además Yo soy una mujer Que he sufrido violencia De género Detesto Y no me engancho De ninguna manera Con esa patología No solamente no me engancho La detesto Pero yo Todo el juego Tenía cierto morbo Porque hasta ese departamento Viejo, mugriento Sucio Tenía su morbo Pero la piña No tiene ningún morbo Más que la locura de él Entonces como yo ya pasé Nunca más lo acepté Y jugué un ratito Para sacar mis maletas De ahí Porque me tenía Él creía que me tenía Acooptada Y fue duro Y me fui Y me fui Y nunca más lo vi Y nunca más quise nada Ni café Ni volvernos a encontrar Ni segunda Ni tercera vez Nada Nunca más Lo saqué de mi vida Y un día Yo de él pensaba Del día Digo Tiene 24 Yo pensaba 26 Entonces ¿Cuál es la cosa mental Que me propuse? Digo Desde las 26 Un día pienso 25 Trato de Cuando aparezca Sacarlo Como si tuviera Un tacho de basura En este lado Del hemisferio derecho Donde está la razón Del cerebro Y así un día 26, 24 Y al día 18 Nunca más pensé El trabajo De mi cabeza centrífuga Y nunca más pensé Y se terminó Pero fue loco Fuera de mi vida Fuera de mi vida Fuera de mi vida Pero fue loca Es para escribir Esta historia Nunca la conté Hay un trasfondo Detrás de todo eso La conté un poquito En el libro mío Que tengo memoria Pero nunca la conté Y vivirla fue muy fuerte En la ciudad de New York La primera vez que lo encontré En New York En pre-Christmas Es lo más En Navidad Y además un tipo Vicepresidente de un banco O sea Y lo raro que me pasó a mí Que yo nunca hice Terapia de vidas pasadas Pero cuando me senté En la oficina de él Estaba con Christian Y otra chica Carolina de vestuario Que maneja el vestuario De Telefe Yo dije Este hombre lo conozco Como si yo hubiera tenido Una vida con él Yo estoy segura Que con ese hombre Yo tuve una vida En ese lugar Que me había dicho No en ese lugar Era el otro magnífico Que yo me lo imaginé Que lo único que me imaginé Era el lugar magnífico Porque él no me lo imaginé Pero cuando lo conocí Que salí del avión El primer día Era él ¿De qué edad aproximadamente? Sí, 51 Buen mozo Sí, buen mozo ¿Y atractivo? Buen mozo Muy buen mozo Una sonrisa estupenda Una historia increíble Es una revelación Ya arrancó raro Porque no viste foto Nada Nada, nada Ni tampoco me lo imaginaba Pero yo sabía Porque no me gusta jugar mucho Con la imaginación Me gusta el momento Lo que ocurre Es una confesión esto Sí Nunca lo has contado Nunca lo conté Nunca lo conté En mi libro Pero es tan insólito Lo que pasó con esta persona Es para escribirlo realmente Bueno, te dejo comer esto tan rico No voy a comer No vas a comer Ah, porque tiene función después No, no, estoy feliz con ustedes Y tus uñitas La gente hace tus uñas Ah, mirá las uñitas Luli Gugli Que hace nail art Fantástico Pero esto me lo vino a hacer Todo en ella Solo en ella Escúchame Me lo vino a hacer esta tarde En 15 minutos A mi casa De acuerdo a la ropa que tengo Ves que tiene Tiene los colores De tu apribe Y esta uñita De una chica de Clamil Que me puso estraz Pero todo eso Luli Gugli Mirá lo que hace Todo te queda bien Está bien Para acompañar Contame tu vida pequeña Mi vida? Bueno Sos cordobesa Soy cordobesa Hace varios años Que estoy viviendo en Buenos Aires Cordobesa de Capital Cordobesa de Capital Hice toda mi adolescencia En Carlos Paz Después volví a Córdoba Para hacer la facultad Y a los dos años Me vine a Capital Y mi vida es normal Yo venía haciendo teatro ¿Trabajaste en televisión también? Trabajé de modelo Un par de veces No es que me da vergüenza Decir soy modelo No, vengo haciendo teatro Porque a mí me tiene que dar vergüenza Decirlo También, sí Pero no Vos sos hermosa No, no, por favor Ya no me da el cuero para decir Es la mujer de Nicolás Giacobone, ¿no? Primo de Armando Bo Sí Armando Bo Nieto Debe ser claro Sí, sí, sí Ionista de Birdman, ¿no? Sí, sí, sí La película galardonada Está toda la familia Bo Mirándote Te mando un saludo enorme ¿Quién querida? La familia Bo Víctor Bo Bueno, yo también Les mando un beso enorme también ¿Y cómo es habitualmente? ¿Dónde vivís? Perdón, mixta, voy a comer Qué rico Porque de acá a la una De acá a la una lo dijeron Era riquísimo Bueno, bueno Perfecto ¿Cómo te llamas? Mariana Pero te dicen Mariana, ¿no? Sí, me dicen Mariana Mariana ¿Y cómo es? ¿Vivís en New York, me decías? Vivimos en New York Sí, sí, sí ¿Y qué te pasó? Porque no sé No sé No Muchas veces uno tiene oportunidad De tener Usted no comió nada Sí, sí ¿Sí le gusta? Este Tiene oportunidad de tener A una persona a la mesa Que haya estado en los Oscars ¿No es cierto? No, la verdad que Y te pasó además No pasaste Fuiste muy agasajada Fue increíble Sí, la verdad que no lo imaginábamos Yo mucho menos Sí Siempre cuento que Hasta hace meses Jugaba con el desodorante Que tenía un Oscar En el baño Ahora tengo un Oscar de verdad Pero no lo usás de desodorante No, ahora no Lo uso de piso a papel De piso a papel, dijo Sí, fue increíble La verdad que sí Fue una experiencia Loca ¿Y te molestó que los medios Hicieran hincapié en tu sexualidad? En lugar de Hacerlo sobre el hecho Me puso un poquito incómoda ¿Qué increíble que estamos viendo? De que Nicolás Tu pareja haya sido Uno de los ganadores de los Oscars Yo me acuerdo de la ceremonia Te recuerdo además Estaba muy elegante Nosotros sabíamos que tarde o temprano Iba a saltarse Si llegábamos a los premios A esas instancias El tema de nuestra relación Iba a llamar la atención Pero a mí me pareció un poquito injusto Que me empezaran a llamar a mí O que empezaran a hablar Que el título fuera ese El título era La novia La novia Sí, gracias No, el que Mick Jagger No te quiso conquistar Sí, pero eso fue Una anécdota Graciosa ¿Querés contarla? Por supuesto Mick Jagger Hoy estamos con las anécdotas De hombres Yo no tengo nada chicos Para contar Envienta una Envienta una Vos sos No, bueno Resulta que Después de los Oscars Después de la ceremonia Están las after parties Están como tenés La Vanity Fair De Fox Bueno, HBO Un montón de fiestas Y hay una fiesta Que es muy exclusiva Que la hace el manager de Madonna Todos los años Que le llaman La fiesta de Madonna A la cual van Muchos Bueno, van todos famosos Son todas celebrities Importantísimas Y está prohibidísima La prensa Entonces Te llegan a ver con un teléfono Sacando fotos Y te sacan Así que es el lugar Donde se relajan los famosos Y están todos Bueno, toman alcohol Y se divierten Decime ¿Cuándo hacen los discursos? ¿Los leen ellos? Sí Tienen un teleprompter ¿No? Tienen sí Lo leen todos Sí, sí Pero además de leerlo Está todo ensayado Todo ensayado Hasta la última coma Está ensayadísimo Así todo, todo Nadie se sale de esto No, nadie Nadie No, no La verdad es que La ceremonia Es impactante Es impactante Es impactante Ya desde la alfombra Antes de entrar a la alfombra roja Hay como Tres o cuatro cuadras A la redonda Valladas Y hay como Operativos de seguridad Muy rigurosos Y Bueno La alfombra roja Es Contámonos de Pink Jagger ¿Cómo fue? Bueno, estaba bailando Bueno, llegamos a Después de haber ganado Pasar por todas las fiestas Con una excitación increíble Llegamos a la mansión Del manager de Madonna Y me dice Nico Yo tengo hambre Entonces entramos a una cocina Y se sirvió un plato Con fideos con tuco Se puso el Oscar Y hay que comer Y yo estaba con todas Las joyas Del vestido Toda la excitación De estar con todas Las celebritas Y le digo Me voy a bailar O sea, me voy a la pista A bailar Me dice Hace lo que quiera Yo tengo hambre Le digo Pero te ganaste un Oscar Le digo Vamos a festejar Así que bueno Me fui a bailar Con Armando Boy La mujer Lo contás como Quien va a pagar el gas O sea, estabas en la casa Del manager de Madonna No, y si te contás O sea, las personas Que estaban en el grupete Contás todo Cómo son Y qué sé yo Estaba bueno Tenía al lado Leonardo DiCaprio Beyoncé ¿Le pediste el pin A DiCaprio? Qué sé yo Al Pacino O en el Paltrow No sé Yo no podía creer O sea, yo estaba Con unas ganas De sacar el celular ¿Quién te había vestido? Lella Rose Le fui a una estilista Y le dije Voy a los Oscars Así que quiero todo Quiero rojo furioso Las lolas afuera Y me dijo No, te voy a traer un color Que tal vez a vos no te gusta Y me trajo ese rosa pastel Y yo dije Qué horror Y cuando me probé Me gustó Y yo tenía razón Así que bueno Me dieron las joyas Entonces saliste a bailar Bueno, y estábamos bailando Y en eso veo un señor Que me mira Yo la verdad es que no lo reconocí No sabía que era Mick Jagger ¿Vos creí que lo reconociste? No, no Porque, qué sé yo Lo vi como medio Pasadito Claro Reventadito Yo le dije Qué amorosa el señor Y cuando me doy cuenta Que era Mick Jagger Tengo como una conversación telepática Con Armando Bo Así como me hice Como diciendo Guacha, vas a bailar con Mick Jagger Y sí Así que nos pusimos a bailar Pero fue nada Así, eso Y bueno En un momento como que Se empezó a poner medio cariñoso Salí corriendo Y fui Ya vuelvo le dijiste Sí, ya vuelvo Le dije Y le dije Mi marido ¿Sabes qué? Mick Jagger casi me chapa Y me dice Le hubiese dado un beso al menos Y me dice Es Mick Jagger Pero bueno Nada Y con Nicole Kidman ¿Qué te pasó? ¿Algo te pasó también? Nicole Kidman Sí, fue un papelón Porque Les cuento que esta señorita Señora la está buscando Todo el periodismo En Buenos Aires Sí Tuviste una nota ayer ¿No? Ayer Sí, sí Ayer Sí, sí Comentaste que venías al programa Que estabas muy nerviosa Sí, re nerviosa De hecho tengo un amigo Que es íntimo amigo de Juana ¿Ah, sí? Con el que hablo siempre de vos Y le dije Solamente voy a ir a Mirta Porque la amo La adoro Y bueno Nada Así que estoy re nerviosa Pero bueno Te dejé tranquilita No, nada Sí, sí Porque lo de Nicole Kidman No nos enteramos Ah, lo de Nicole Kidman No, fue un papelón Porque tenía prohibido Sacar fotos Yo estaba desesperada Como buena cholula que soy Una selfie Una selfie Y termina la ceremonia Y todas las celebrities Vuelan, se van Y salí corriendo Me le fui a Nicole Kidman Aparte re bruta Le dije Nick, no sé Una selfie Que se escapa Ay, qué vergüenza Y me miró así Como con asco Me dijo No, no Y dijo Bueno, tengo que ir a cuidar a mis hijos No sé qué cosa Yo casi me muero de vergüenza Miró para todos lados Para ver si no me veía nadie Pero bueno Nada de eso ¿Quién no accedió? ¿No quiso? No, no quiso Rema la onda ¿Quién sonico? Sorry Pensé que era Julia Roberts Así que no hubo foto No, no hubo foto Pero bueno Le saqué a Caso de Meryl Streep De espaldas O sea, Lupita Nyong'o Berman es la película Que más me hizo llorar No es increíble 40 minutos en el cine Colapsada yo de llanto Qué película maravillosa Sí, sí, sí Impresionante Sí, sí El momento en el que ganaron O sea, fue muy emotivo Para mí fue un gran orgullo Sí, yo, o sea, recordaba Mirá la dinastía vos, ¿eh? Qué maravilla Ah, sí Abuelo Qué divino, ¿no? Hijo, nieto En los genes Toda una dinastía, ¿eh? Sí, sí Maravilloso ¿Y qué has venido a hacer a Buenos Aires? ¿Viniste a ver a tu familia? Vine a ver a mi familia Vine a trabajar como modelo Para Ana Pugliesi Ah, sí Vengo del desfile Ajá En el Hilton Para la jaula de la moda Ajá Así que aproveché para visitar familia, amigos Y bueno ¿Eso fue hoy? Hoy, todo Ah, ¿veniste ahí? Sí, sí, sí A la mesaza A la mesa, a la mesaza Has hecho doblete, ¿eh? Sí, total Sí, sí, sí Muy bonito tu vestido, es precioso Muchas gracias Qué carita preciosa ¿Estás operada? No, no No, no Bueno, tengo lolas Las lolas, sí, sí Carita nada No ¿Sos así? Sí ¿De nacer? ¿Tienes hermanos? Tengo hermanas, más chicas Que les mando un beso ¿Más chicas? ¿Están en Córdoba? Sí, tengo sobrinos Un primo para mí, algo Hay que buscar Tengo un primo de campo Me gusta Me da mucho gusto No tenés tonada cordobesa No, no No, no tiene tonada cordobesa No tenés Igual cuando voy a visitar a mi familia Me vengo con un par de cantitos Así que Por eso me voy a escapar Alfredo Leuco dice que hace lo imposible Para conservar la tonada cordobesa Y la tiene, ¿eh? La tonada cordobesa La sigue teniendo Es linda A mí me gusta, me encanta la tonada ¿Vos te gusta? Me encanta Tiene que ver con la identidad De la región En el norte también Tenemos la clara Claro, sí, chaqueños Correctivos, misioneros Todos tenemos Cuéntenos, Aida Ayala Usted es intendente de Resistencia Candidata a gobernadora De la provincia de Chaco Por Vamos Chaco ¿Es ingeniera? Sí Su nombre completo es Aida Beatriz Máxima Ayala Y pertenece al partido radical ¿Y cómo es la situación actual en Chaco? Bueno, allá conformamos una alianza Más que importante Porque tenemos adherentes O sea, estamos acompañados por Macri Por Maza Libres del Sur Es decir, el sector de Stolbizer O sea, se construyó un frente Digamos, que va más allá de todas las ideologías ¿No? También está la coalición cívica O sea, Lilita Carrío con nosotros El socialismo Y tiene que ver con una construcción Que viene ya desde hace 12 años Donde el socialismo forma parte De Vamos Chaco Antes era alianza frente de todos Y bueno, es esta construcción Donde los peronistas disidentes No kirchneristas Se inclinaron hacia Sergio Maza Y ya estaban incorporados Digamos, a nuestra alianza Y el PRO que antes estaba con el kirchnerismo En el Chaco Bueno, se vino también con nosotros Bueno, y así construimos esto Que es tan rico, ¿no es cierto? Y es una diversidad Y que justamente tiene que ver ¿No? Con la alternativa Al pensamiento único Que hoy gobierna Y gobierna el Chaco ¿No? Con todo esto que está sucediendo hoy Capitán Ville es candidata a intendente, ¿no? Claro, sí Y sea gobernadora De manera que cambian los cargos No, no, pero no va a ser intendente Espero que no Que el pueblo lo vote a ¿Y usted va a ser gobernadora? Yo quiero ser gobernadora Y estoy trabajando muchísimo para ello Lo primero que hice fue Hace mucho tiempo Hace cuatro años Una fundación Y con esa fundación Empezamos a recorrer la provincia Haciendo intendente, lógicamente Y empezamos ya, por ejemplo A capacitar en temas de salud Asistentes sociales Agentes sanitarios Es decir, todo lo que nos se hace Desde el gobierno Nosotros tratamos de hacerlo Desde la fundación ¿Y a los COM ¿Nos atienden también? ¿A los indígenas? ¿A los aborígenes? Claro, nosotros tenemos aborígenes Más en resistencia Que son los TOBA Y los COM Sí, están en el impenetrable En el impenetrable Claro Ahora nosotros tenemos Tenemos una hermana Que está en la lista De candidatos a diputados En número sexta Y bueno, la verdad Que más que eso Tiene que ver Con la inclusión Que realmente tenemos Que llevar a cabo Y que tiene que ver Primero con reconocer Lo que está sucediendo Este gobierno Este gobierno con el que Nosotros no coincidimos Justamente por esto Es porque oculta la realidad Este, no fue así El gobernador Creo que es Urtubey ¿No es cierto? Que tenía Porque en el Chaco En la Argentina Pasa esto, ¿no? De que hay casos dolorosos De desnutrición Hay casos de pobreza ¿Qué me dijo Urtubey? Que él había reconocido Él se puso al frente ¿No es cierto? Ah, sí De una lucha Justamente de un problema Sí Y nuestro gobernador Lo que tiene es que niega Y dice que son casos aislados Y hasta se cambian índices ¿No? Este, para que ¿Cuáles son los índices reales De pobreza? No, los índices No, bueno Los índices de desnutrición Son los que cambian justamente Talla, peso, etc. Para que se diga No hay desnutrición Y la pobreza en el Chaco Según la iglesia Es de 40,5% Y según el INDEC Es el 8% Pero la verdad Que yo como intendente Recorro la ciudad Es decir Estoy en la peatonal Estoy en un barrio Estoy ahora en el interior ¿No es cierto? Mañana me voy al impenetrable Y la verdad Que lo que la gente nos pide Es trabajo Y la gente es pobre Y acá dicen Porque viene Capitanich A decir que allá la gente Come de los contenedores Porque es una cultura Que es como que les agrada Y no es verdad Eso duele Porque el Chaco es tan rico El Chaco es una provincia Este, tan mágica Rodeada por ríos Tiene humedales Es decir Reserva de agua dulce Eso es importantísimo Pero claro Pero es una provincia Y el impenetrable Tiene un potencial Y han matado al campo Y el campo en el Chaco La verdad Es que tiene Que tenemos que volver A abrazar nuevamente Porque así existen las ciudades ¿No? El algodón Que era tan fuerte Claro Nosotros tenemos que recuperar Este perfil agrícola Agroindustrial Que tenemos Y creo que en la Argentina Se debe dar esto Porque acá se eligió al campo Como enemigo número uno Y la verdad Que la presión tributaria Que tiene en el Chaco Allá el productor Que produce Pierde ¿Y qué me puede decir Del chico Sánchez? ¿No? Sánchez Me parece terrible Es real Lo que pasa es que Ellos están muy enojados Para discutir Si no estaba la foto Del chiquito Nadie se condolía De la otra semana Hubiera habido reunión Y manifiesto de los gobiernos Digo Esta foto A veces es una foto Con el tema de la infancia ¿No? Y pasó con el chiquito muerto En la playa Exactamente Digo A partir de esa foto Cambia la agenda Geopolítica del mundo Y parece que acá también Nos puso como La noticia Que no queremos ver Es como la imagen Pero esto es Esto es algo que ocurre Y ahora trascendió Por unas fotos justamente ¿A ustedes la quieren en Chaco? Sí ¿La quieren? Sí Ojalá que me acompañe ¿Y a Capitanich lo quieren? Sí, a Capitanich Lo quieren También A pesar de que vino acá Rompió periódicos, etcétera Este Pero bueno ¿Y a Lilita Carrió La quieren? Sí la quieren Yo la respeto muchísimo A Lilita Es una mujer Muy trabajadora Muy inteligente Y luchadora Escúcheme del chico Que murió pobrecito Porque uno lo lee Que lo derivaron A un hospital Y al otro Yo estuve diciendo Perdón El chiquito tiene Desde lo que tenía 14 años Y desde que nació Tenía hidrocefalia Que es una enfermedad degenerativa Que le produce Una parálisis cerebral Lo cual Generalmente Los chicos que tienen Hidrocefalia Tienen Pueden padecer Tanto tuberculosis Como Desnutrición Sí, sí, ese es el diagnóstico médico Estoy enterada Perdón Que durante los últimos Cuatro años No tengo bien las cifras Pero lo he leído Estaban bajo Hasta los siete años de vida Estuvo bajo el gobierno radical Y no se hizo nada Eso fue a la Corte Suprema Y lo empezaron a atender Gente de Sanidad Que está para los Para los ¿Es verdad esto? Pero acá no se trata Si un gobierno es radical O si es kirchnerista No sé Acá lo que se trata Que es lo que a mí me mueve No este caso Lo que sucede en el Chaco No sé Y es en lo que yo no coincido Es que se tapa Por eso pongo de ejemplo A este otro gobernador Que lo reconoce Es decir Claro que esto viene La desnutrición ¿A qué se trata de atender a la gente? No, pero la desnutrición Es un problema que viene Como dijo Mempo Yardinelli Hace 200 años O 150 Pero el tema es hacerse cargo El tema es no negar Acá se pone debajo la alfombra Eso es lo doloroso ¿Qué es lo que pasa? Digo, en un país que produce alimentos No, pero en una provincia Donde un gobernador dice Que no hay pobreza Y que hay pleno empleo Yo como intendente Debería estar orgullosa Y repetir lo mismo Pero no es real Si yo digo Que estoy sana Que no estoy enferma Y estoy enferma Y no voy al médico Me muero Y en la provincia es lo mismo Nosotros lo único Que tenemos que hacer Es decir Estas son las debilidades Vamos a convertirla En fortaleza Pero reconocer primero Acá no se trata Si es un partido O de otro Acá lo que estamos diciendo Es que no hay que negar La realidad ¿No? Y si algo está mal Tenemos que decir Esto está mal Entonces vamos a cambiarlo Porque lo que se esconde Bajo la alfombra Es lo que está mal La corrupción Perdón doctora Acá yo tengo todo un informe Que también me ocupé de leer Porque no solamente Son mis historias De amor Y en las viejas Y de Hall Sino que tengo que Acá está Que bueno Que el jovencito este Nació hasta los 7 años Vivió bajo el gobierno radical Y sin atención No importa Yo tampoco Yo le quiero decir Que el chiquito tenía 14 años Y es lo más lógico Pesaba 12 kilos De nutrición y tuberculosis Que es Estaba bajo control Hace 4 años De promotores de salud Con la familia Se niega Que no atienda Médicos blancos Hace 8 años Está este gobierno Y no estamos hablando Tampoco de la crítica A este gobierno Si no estamos hablando De la inclusión Y yo la verdad Que los invito A que vayan al Chaco A ver La atención primaria No se hace en el Chaco Los centros de atención primaria Ahora lo que está muy bien Y si se hace No inauguraron un hospital Un hospital La semana pasada Hace 10 días Si Inauguró la presidenta Si Y yo estuve Cuando fue hoy Que día es hoy El viernes ayer Ayer estuve Cuando cayó O sea fui después Si Y se tapa Porque puede ser Que una empresa Construya mal No es cierto Un hospital Entonces yo que haría Como gobernadora Voy Los meto presos Se hicieron mal Las cosas O los denuncios Pero acá se tapa Y saben que dice Que nosotros hicimos Sabotaje Hoy Hoy se rompió El acueducto El segundo acueducto Que va a Saespeña Este Y E inundó Todos los campos De Tirol A los productores Entonces ahora Salieron a decir Que ya está funcionando El acueducto Es decir Con lo que yo No coincido Es con la mentira Porque si nosotros Hacemos algo Que lógica Como intendente Yo lo puedo hacer Y puedo equivocarme Tengo que Ponerme en manos De la justicia O tengo que Asumir esos errores Esto es lo que nos hace Este gobierno La gestión provincial Desde diciembre de 2007 A la actualidad La mortalidad infantil Pasó de 20,1 por mil Al 11 por mil En el impenetable Se construyeron Más de 40 centros de salud Y hospitales De alta complejidad En Castel Y un estudio de complejidad En Río Vermejo Porque son cascarones Si vamos al INDEC Que es más mentiroso Porque es muy mentiroso Pero es el sexto El caso de muerte De un chico este año Pero vamos al INDEC En el 2010 Este Los niños De 0 a 4 años Y comparamos con Los datos de 4 De 5 a 8 años ¿Qué te da estos informes? ¿Quién te da? No, no, los tenía yo Los tengo ¿Saben cuántos niños? ¿Saben cuántos niños? ¿Cuántos niños faltan en el Chaco? 2 mil niños Pero eso Se niega Entonces Puede ser que falte Y nos duele Pero nosotros Tenemos que asumir Cuando a mí me dicen Como intendente ¿Usted tiene problemas En el tránsito? Yo digo sí Tenemos que solucionar Hay problemas de pobreza Sí ¿Cuánto hace que usted Es intendenta? 12 años 12 años Es mucho Es mucho ¿Has sido revista? Sí, sí Ajá Hemos reconvertido Por ejemplo A los vendedores ambulantes Avíseme si estamos saliendo En el Chaco Chicos Chaco, chicos Están enojados Porque vine acá ¿Ya sí? Sí, sí Están enojados Capitanich Y Capitanich vino acá también Sí, estuvo Claro Le trajo un cuadro De Milo Loquet Sí, señor Bueno, ahora están enojados Chaqueño Milo Loquet Excelente pintor Excelente Capitanich era distinto Sí, sí La vez que vino Estuvo muy amable Y cuando vino acá A Buenos Aires cambió Porque la verdad que allá Éramos mentirosos siempre ¿No? Y nosotros firmamos convenios Yo me llevo muy bien Con él institucionalmente Y le dice mentiroso Y es mentiroso Es mentiroso Porque no cumple Porque la verdad que si ustedes van Pero ¿Por qué fue el más votado Desde 2007? Si ustedes van a resistencia Las obras que tienen resistencia Es el símbolo de la resistencia Al ensañamiento de este gobierno Porque pensamos diferente Es el único pecado Ahora, es verdad Esto que usted dice Dice que estamos saliendo bien La gente lo vota La gente lo vota Es bueno La gente Ah, bueno Qué suerte Entonces saludos a mi familia Mis hijas Están emocionadas Recién habló muy mal de la familia Ahora No No, pero Capitanich Nosotros invitamos a todos Pero por supuesto No, pero es curioso El caso de Jorge Capitanich Era un tipo muy simpático Con los periodistas Yo me acuerdo Cuando él andaba Cuando él era jefe de gabinete En su primera participación Por el Estado Era un tipo que venía De la voz No, no Te hablo antes del kirchnerismo Te quiero decir Yo lo vi en el último tiempo A él Como sobreactuando Su kirchnerismo Digamos Como sobreactuando Que los periodistas Somos enemigos Como que los que preguntamos Siempre venimos Porque nos manda uno de arriba Y no tiene mucho que ver Con la persona que yo conocí Porque antes Capitanich Era un tipo que realmente Era abierto Y es más Se te tiraba de cabeza Cuando vio el micrófono Estamos haciendo calles El Papa El Papa no dijo Hagamos líos Están haciendo líos El Papa es el primero Que lo dijo ¿Cuántos trabajos tenés? La dejó comer Sí, señora Es que usted es doctora No es ingeniera Ingeniera, ingeniera Bueno, es intendenta Señora intendenta ¿Cuántos trabajos tenés? Tres y uno en proceso Yo enciendo la televisión Y te veo en todos lados Y se van a aburrir Entonces Se van a cansar No, porque son muy graciosos Estoy al mediodía Gracias, Mirta Al mediodía Con Germán Paolochi En la mesa está lista Acá en el 13 Estoy en la radio En pop A las 7 de la tarde Que Coquito Tu chofer me escucha siempre Ay, amor No, anda muy bien el programa En la radio Estoy feliz haciendo radio Y en Crónica Hago un programa de entrevista Los martes y jueves A las 11 de la noche también Y ahora estoy preparando Como Estelita Y como Estelita, ¿no? Estelita viene a veces Estoy yo Estamos los dos Nos vamos turnando Y ahora Martín Cuellar Con Rocío Marengo Con Rocío Marengo Sí Con Rocío Marengo Te olvidás conocido Estoy preparando el teatro ¿Te gusta trabajar con Rocío? ¿Te gusta? Sí, claro Sí, sí, sí No, con Germán Paolochi Estoy a mediodía Sí, sí Si empiezo a nombrar a todos No perdí no más Por eso Ahí tenés las canciones Me encanta Gracias Vos hacés todo Pero el día anterior ¿Te avisan quién es? Sí, la noche anterior Estoy 3, 4 horas Haciendo la canción Mentira Pero para que me paguen Es muy creativo No, no, no Son muy creativos Muchas gracias ¿Y te resulta trabajar en dupla? ¿O extrañas un poco tú? Porque viste Cuando uno es muy personal Sí Tener química con alguien No porque tengas algo Es aprender a trabajar en equipo Y me pasa Por eso lo aprendí Acá en el 13 con Germán Lo mismo cuando estaba en La Péluga En Tu cara me suena Lo mismo en Crónica con Rocío Y en la radio Estoy con Karin Que es la locutora Pero ahí Toda una fauna de personajes Estoy tan enfermo Que somos 100 en realidad Pero No, lo que te quería contar Es que Martín Cuéller Me llamó junto a Gustavo Sofovich Para hacer el Champagne Las ponemimosas ¿A lo van a hacer finalmente? Con Estelita Sí Estelita hace el protagónico El protagónico Hice una versión Del texto de Gerardo ¿En qué sala? Sí, en el premier Que es la sala Donde se estrenó acá En el premier Históricamente Se vuelve a hacer ahí Hice una adaptación Con todo respeto Del texto de Gerardo Que se la leí a Gustavo El hijo Junto a Martín Cuéller Estábamos los tres almorzando Y lo miraba de reojo Porque me daba miedo A ver qué iba a pensar De lo que había hecho Pero de verdad estoy honrado Porque además de estar ahí Con Estelita Pude un poco adaptar el texto Y bueno Ahora estamos armando un poco ¿Y quién hace Flor? ¿Flor de la B? Estelita ¿Y la protagonista quién es? Estelita Estelita Yo hablo de tercera persona Porque soy Maradona No se había entendido Que era la protagonista Estelita la protagonista Yo adapté el texto Y Estelita La iba a hacer Flor Flor de la B Me parece Sí, sí A mí viene hoy a verme Me dijeron Para las tres viejas Sí, creo que lo iban a hacer En un momento Pero reformaron todo Está bueno Puede ser Sí, yo estoy muy contento Me parece muy copado Me parece Sagrado para vos también Sí, yo estoy muy feliz Conmigo Que me dijo que me iba a escribir Y después no le escribió La locación Sí, vamos a hacer una obra Estelita estuve amagando Coqueteando todo el año Bueno Pero tenía mucho trabajo Es entendible Sí, sí Se dio ahora para el verano Por ahí Porque va a ser en Buenos Aires Vamos a competir Ah, sí Yo voy a estar en The Hole En el Maico Y vos en el Premier Con Estelita Perdón, Estelita puede ser Porque es diva Está bien el teatro del Premier Porque me dijeron Que estaba más o menos No, está bien Lo están además acondicionando Para esta gran vuelta Estaban preparando Una marquesina gigante Está en Calle Corrientes Estelita llegó a la Calle Corrientes ¡Qué bueno! Tengo el título ese Qué bueno Un protagonista Muy bien Sí, estoy muy contento Y muy agradecido a Martín y a Gustavo Va a estar Reina Rich En la dirección Ah, está en la dirección Ajá La verdad que es un honor Porque yo la admiro mucho Me gusta mucho ella Y ahora armando el elenco Que tiene que ser algo ecléctico Claro, bien tícléctico Tenga que ver con esta locura Me siento que no fuiste Profesor de catequesis ¿Es verdad? No, mentira, sí ¿Es verdad o no? Sí, sí, sí Tocaba el órgano a la misa Ah, sí Fui catequista Pregúntale por cercanía con Bergoglio Estuvo cercanía con Bergoglio este señor Sí, cercanía Sí, hemos comido juntos En alguna oportunidad Cuando era Jorge Claro, claro Ahora es Francisco Y yo era Juan Ahora soy Jai Tendrías que ir a visitarlo Sí, pero no me va a dar pelota Yo iría con vos Vos tenés que ir ¿Vas a ir? Voy a ir Sí, puedo ir con vos Dentro de una maletita Vamos juntos Esto ya lo hablamos Ya lo hablamos Y que fui catequista también Pero a mí me encanta Porque el público se re re ¿Quieres que le diga una cosa? Y le doy una flor Me la froto por la cara ahora Y cuando te dicen No decís más ¿Quién querer? ¿O sí? ¿Quién querer? No, no Para mí es una gran falta De la televisión Esa frase ¿Quién querer? Desde mañana empezamos Señora Nelly Todo eso me encanta Desde mañana empiezo con el ¿Quién querer? Por favor, te lo pido Yo te hago a vos en la radio también ¿Sí? Sí ¿Me ridiculizás o no? ¿Me ridiculizás o no? Para nada ¿Te metes con mi edad Con mis años? Para nada Lo que hago es que Pregunta y repregunta Mirta todo el tiempo Y nada, es divertido Porque la obsesión De los periodistas en general Es la edad de la ley No, no, para nada No soy periodista No soy coqueta Claro, está bueno No, entre los personajes Hago Mirta Y almuerzan todos los personajes Con Mirta en la radio Decime, cuando te llaman Juan Manuel ¿Te das vuelta o no? No ¿No? Me dicen Juan Me dicen mi mamá Y Sofía Gala Sofía Gala Son los dos únicas personas Me gusta A mí también Como mi padre ¿Tu papá se llama Juan? Juan Casanova Juan Casanova Sofía no sé por qué me dice Juan Y le doy vuelta ¿Te llaman Ana María? No, nadie me llama Ana María Ni mi familia ¿A quién te puso Moria? Mi madre me querría haber puesto Moria Elizabeth Y no le permitieron por Elizabeth Entonces yo nací el día de Santa Ana Y que es entre el feriado del 16 y el 17 En un sandwich ahí Y bueno, mi papá creo que se fue Porque esperaba un varón Y vino la nena Entonces creo que lo decidió sola Pero siempre me llaman Moria Moria Toda mi familia Sí, toda tu familia Sí, sí, sí ¿A vos Rosa te decía alguien no? Sí Rosa María Hay una persona que ya no está en este mundo Que me decía Rosa No, Rosa María no Rosita Ah, mirá Sandro ¿En serio? Sí Ah, mirá Sí, me llamaba por teléfono No, no habitualmente Pero cada tanto me decía Rosa, Rosita Y cuando Como mi mamá Mi madre era Rosa Faga Y mi padre Juan Casanova Y la que canto también Cuando debutaba en televisión Me mandaba un gran ramo de flores Con una botella de champán francés A mi estimada Rosita Muy cariñosa Qué amorosa Y yo le contestaba como Rosita Y hablaba de su vida cuando se llamaba Sí, era muy cariñosa Y después que murió Daniel Era como que me quería levantar el ánimo Me quería distraer Y me llamaba y me contaba cuentos graciosos Y yo no me reía Le decía No, Roberto Yo no decía Sandro Le decía Roberto No, Roberto No, 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 no Roberto es rosa Me mata ¿Y Daniel te sorprendía? Chiquita Daniel Con rosas o frases Ah, no Me sorprendía, bueno Con regalos Sí, sí Me regalaba, bueno Alhajas, anillos Cosas preciosas Puede ser que un día Llegaste a un departamento A un piso Y estaba todo Qué bárbaro No, lo compró sin decirme nada Y yo iba al interior Mucho de la época Que yo no salía en la capital ¿Se acuerdan? En televisión Bueno No quiero decir Estaba prohibida Pero estaba raleada Cuando no te contratan Entonces ya No podés hacer nada Y entonces iba mucho al interior Hacía desfiles en el interior Presencias Está bien Y conducción Hacía la conducción También de los desfiles Y nunca me dijo Que había comprado un departamento Y cuando volví Me iba a buscar Siempre me iba a buscar Al aeroparque Entonces me iba a buscar Y me lleva por otro camino Le digo Pero no vamos Habíamos alquilado una casa Mientras tanto Porque habíamos vendido Nuestra casa de barrio parque Que es donde vivió Maradona Después que se incendió La casa Y entonces me viene a buscar Y me llevaba por otro camino Y yo digo Pero no vamos a casa No Es una sorpresa Entonces me lleva A una casa muy linda En Palermo No voy a decir dónde Y subimos a un piso Abre la puerta Y dice Esta es mi última Demostración de mi amor Y había decorado Toda la casa Mueblado Los placards Con toda la ropa La ropa blanca Todo lleno de flores Todo Mi última demostración De mi gran amor Que regio Es verdad Que yo lo conservo así Como el Después lo reformé Un poquito Pero Lo cuento Nunca lo he contado Igual que vos Mira con tu historia de amor Pero este Si Fue una sorpresa De verdad Insólita Nunca imaginé Una demostración de amor Y estuvo meses Decorándolo Arreglándolo Con los Albañiles Con todos los Los obreros Vos sabés que tu marido Él quería hacer conmigo Una película Porque él me decía Vos Es medio distraída Que tesoro Me decía Pero vos tenés que hacer Como la lore En Argentina Vos tenés que hacer Yo te quiero con un batón Corriendo por el campo Tenés que Te cara lavada Te distraes un poco Pero ¿Qué querés hacer? Filomena Marturano Filomena Marturano Y algo de apenas Un delincuente Ya se había hecho Creo No, eso lo hizo Fregones Fue una película Que hizo Fregones Sí, pero quería Que yo lo hiciera Un policial Un policial Y siempre me decía eso Y un día Una persona De Una pareja mía Parecería que hubiese tenido Estaba en la cosa Que podía llegar A tener hepatitis Y él me llamó a casa Tu amoroso Daniel Dice Moria te pido por favor Que se hagan todos los análisis Y que tenga mucho cuidado Porque no te puedo Decir lo que es esto Como estoy padeciendo Tenga mucho cuidado Vacúnense Fue súper amoroso Y después Tenía charlas Muy simpáticas Con él Que cuando nos quedábamos En la casa de Carlitos Parciavale Estoy hablando de los 80 Los 80 Alquilamos una casa Con Carlos Parciavale La mansión De Pupe Pupe Mandel De Pupe Mandel Gascon y Alén Enfrento de los de Mariano Bueno Después se fue Carlitos Una casa preciosa Divino Toda una manzana Toda una manzana Bueno después se fue Carlitos Me quedé yo Pero venía Daniel Algunas veces Y conversábamos Y me decía que Comentábamos cosas Y él me decía Que cuando quería Conectarte con la naturaleza A vos Te mandaba Lo de Delia Garcés El campo Porque muchas veces Te quejabas Que la humedad Que el frío Que esto Y ahí chiquita Se saca No quiero quejas De chiquita No, simpatiquísimo Sí, porque tenía un campo En un pueblo Que se llama Coronel Domínguez Cerca de Rosario Es muy gracioso Es muy gracioso Yo nunca sabía Que te había contado Sí, me contaba Muchas cosas Me sorprendió Sí, sí Pero me gusta saberlo Sí, sí, sí Me era gracioso Porque decía Contaba anécdotas De ustedes Muy divertidas O de viajes Nosotros discutíamos mucho Sí, me decía Cuando yo quiero Que chiquita se calme O algo Y que deje de protestar Porque ahí va a protestar Mucho Que se vaya a tomar frío Al campo Todo lo mando De Delia Garcés No quería viajar conmigo Viajaba con Marcela No viajaba Muy poco conmigo Como mi padre No quería viajar conmigo Por las valijas que yo llevaba Y dice No, no puedo soportar La cantidad de valijas Que llevas Es cierto Además es una tontera Llevar tantas valijas Porque generalmente Comprás cuando estás afuera En el exterior La moda La ropa Y entonces me decía No puede ser Que lleves estas valijas Cada vez que volvíamos Le decía No, no, no Yo no viajaba Yo me recuerdo En varios matrimonios ¿A vos te sucede también? No, yo recuerdo A mi padre Con mi mamá Sí, estoy casado Sí, sí Felizmente ¿Eres chico, no? Sí, les mando un beso Quería venir, mi hija Hoy venía Ay, pero lo hubieras traído En el auto Y ella tiene ocho años, ¿no? Y de repente Le escucho que empieza A cantar sola Na, 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 na Y dice Nos visita Mia Sicioli Ah, qué lindo Ella misma se anunciaba Ella mía Que le mando un besito Yo también Le mando un besito Y bueno, tengo a Benito Que tiene tres Ajá Cumple ahora el 20 de septiembre El día de la elección en Chac Tenés un varón Y tengo, bueno A mi esposa querida A Carolina Que ya estamos juntos Desde el 99 Ajá Mandar un beso a Caro Sí, Carolina El amor mío de mi vida Por supuesto Y bien, muy feliz Del trabajo de casa Y de casa al trabajo Mucho trabajo La frase que También trabaja mucho ¿Eh? Está trabajando mucho Mucho también Me levanto a la mañana Temprano Para la radio Hago Radio Omega De 6 a 10 Muy bien Me levanto a 4 y media Todos los días ¿Y a costar? Y a ver Lo que pasa es que también Ahora con lo de Telenoche Estamos grabando mucho En la semana Después de una Fabián Igualmente de la tarde Con Mariana Y es mucho trabajo Pero bueno La verdad Está bienvenido Está bien, querido En buena hora Hay que bendecir el trabajo Bendito el trabajo El trabajo que hago en Telenoche Donde vamos Nos metemos en situaciones Y en barrios Yo me siento un tocado Por la varita En el sentido de De tener una vocación Y de poder vivir de mi vocación Y de ser reconocido también Sí, totalmente Porque si tenés 2, 3 trabajos Quiere decir que te reconocen Y podés vivir de lo tuyo Totalmente Es un placer A mí me gustaba cuando ibas Hacías esas investigaciones En los barrios Y te metías en Sí, sí Te metías en cada barrio Y a mí me sirve Como aprendizaje de vida O sea Creo que soy una persona Más rica Yo he notado una cosa en vos Si, Scioli Casi te digo Scioli Si, Scioli Que la gente así Humilde O la gente No muy honesta O difícil Vos les hablás De una manera Que te contestan bien Es como un lenguaje Un modo Que los convencés Drogadictos O gente de Lumpen Es difícil No debe ser fácil Hablar con esa gente Y si lo que pasa Que mi trabajo Mira, yo te digo Es un don ese Sí A ver Yo lo que siento Que esto viene con los años O sea Cuando vos te dedicás Mucho tiempo A una misma cosa Sos creíble haciendo eso Y creo que bueno Están acostumbrados A verme en la tele Yo empecé en el 2002 Con Juan Castro En una coyuntura Del país muy fuerte Donde todo eso Que pasaba en la calle Era muy importante ¿Y qué año fue? Y el caos Lo hicimos en el 2002 2003 Ahora cuando Juan lamentablemente Falleció Hubo en el medio Como una cosa De seguir haciendo El testimonial entero Y bueno Y quedamos como Seguir trabajando Un poco con esa agenda De temas Y creo que con los años Viene la confianza De la gente Que vos llegás a un lugar Y realmente Te cuentan todo Y te lo cuentan De una manera muy abierta Y después también Está que uno No sé Cuando se puso de moda Ese tipo de nota Había mucho paracaidista Ahora Antes lo tenía otro chico ¿No? Había muchos Muchos No, no A ver Ha habido gente Que lo ha hecho muy bien Muy bien Pero por ejemplo Que cambien Que cambien la gente Que hace ese tipo de notas ¿Se debe a qué? No, no sé A ver Lo decide la gerencia De noticias No, no Creo que los noticieros Siempre tratan De los programas En televisión Tratan de tener novedades De un año a otro Y a veces tiene que ver Con rotar Con rotar gente ¿Cuándo fue que Más al límite Te sentiste así Miedo Y yo una vez Haciendo una cobertura En Brugman Me comí ocho balas de goma Terminé Sí, fue fuerte ¿Vos le preguntaste Al general Galtieri Si era borracho? Yo le dije Otra cosa Porque eso es fuerte Hay que preguntar eso Me lo dije elípticamente A ver, a ver Contame No, él no me miraba Y yo solo miraba A la 100 Su 100 La tenía así en la vista Y entonces le dije Pasó mucho whisky Por ese cerebro Algo así Le dije O sea Fue como desatándose La situación ¿Vos sabés que Cuando termino De hacer esa nota Yo no Fuimos con el cámara Y nada más Que el productor Había quedado afuera Era un acto de Dualde Del presidente Dualde Era el día del ejército Estábamos en el año 2002 Con toda la crisis atrás Y a mí parecía mentira Que un presidente Democrático Me ponga Ocho butajas A un genocida Como Galtieri Yo no podía creer ¿Cómo todavía? Después de los juicios Más allá del indulto ¿Cómo puede ser Que Galtieri Estía ocho butacas De Dualde Con todo lo que pasó? Parecía una obscenidad Y el eje de la nota Era quién invitó a Galtieri Y me acuerdo que De hecho Le preguntamos A todo el gabinete De Dualde ¿Y dónde era? ¿Dónde era la cosa? Acá en Patricios Acá nomás Y la verdad que Es muy fuerte Porque yo Soy clase 72 Y cuando la democracia Volvió en el 83 Yo tenía 10, 11 años Y la verdad es que A mí me gustó siempre El periodismo Y leía los diarios De chiquito Me peleaba con mi papá A ver quién lo agarraba primero Y entonces me vi Todo el juicio A las juntas Y para mí Que tengo esa edad Que soy de esa generación Para mí los uniformes Me meten miedo Miren los uniformes O sea De haber visto Todo ese horror Los juicios televisados Y demás cuestiones Y siempre me preguntaba Después del indulto Qué me iba a pasar El día que me cruzara Con uno de ellos Y siempre pensaba Que podía ser Galtieri ¿Viste? Cuando vos decís Lo decretaste No, no, viste Digo ¿Qué me pasará El día que me cruzé? ¿Qué reaccionó Cuando le dijiste? Y nunca me acordé De lo que le dije O sea Fue como desatándose La pregunta La primera pregunta Yo le dije ¿Quién lo invitó? Porque el eje Era quién lo invitó No era Yo vi a cada uno Decir Claro, lo agarro ahora A los 80 años Y bueno Tenía 5 cuando era presidente O sea Y bueno Me tocó Y la obscenidad Era que reapareciera En público En un acto En un acto Y encima Después de todo lo que pasó Y encima con la crisis argentina Del último tiempo Que mucho tenía que ver Y fue el que dijo Que venga el principito ¿No? Claro Ahora Esa termina siendo La última aparición Pública de él En vida La guerra de Malvinas Sí, sí Olvidate Después Tenemos que analizar Nosotros los argentinos Vamos a agarrar cualquier libro De Gantieri Y vas a ver la plaza llena Con el tipo Cuando hizo el acto Pero bueno A veces nos subimos Algunos sueños Que no terminan bien ¿Y con Chilabert ¿Qué te pasó? ¿Con? Chilabert No, era más nuevito yo Muy nuevito ¿Te escupió? Sí Se fue enojando Con el código Uno sea Había un programa En el esplendor de CQC Hacen un programa Que era como CQC La misma productora Cuatro cabezas Pero solo de fútbol Solo de fútbol Entonces era Llevar el humor CQC al fútbol No es lo mismo Ir a No sé Vos vas a la cámara De senadores El día que sesionan Viste El político quiere hablar No quiere hablar ¿Se acuerdan cómo era CQC? Ahora Vas a un jugador de fútbol Se viene de comer cuatro Y yo me acuerdo que Pergolini decía Si un partido termina 4-0 No me interesa Que hizo cuatro goles El que perdió Que se los perdió Que le hicieron cuatro Claro Hablando de goles Mañana juegan River y Boca Vos sos de River fanático Muy de River Muy de River Y no puedo creer este año Con Racing estará contando Tiene un comentario de fútbol Señora Hoy perdieron 3-0 3-0 Sí Con Independiente Tremendo No tengo más nada para decir Porque no sé nada Ha sido una estocada eso Ha sido una estocada Y mañana ¿Qué pensás? Si gana River para vos Mirá, yo todavía estoy embriagado De la Copa Libertadores Que para los hinchas de River Es algo muy fuerte Es una copa que siempre fue un estigma Para los hinchas de River Hay que decir que este presidente de River Está muy bien La dirigencia está contenta Hace dos años No quería venir nadie a River Los goles No había blanqueado toda la parte Es increíble que en dos años Se le hicieron tantas cosas juntas La verdad Bueno, bueno que hizo Te está haciendo Marcelo por San Lorenzo Sí, sí Sí Muy bien ¿Qué ha hecho? ¿San Lorenzo? ¿San Lorenzo hoy perdió? Sí, hoy perdió con Huracán Con Huracán, sí Todos los clásicos Todos, Newsy y Rosario también Sí, todos los clásicos Cuando tiene que sumar a San Lorenzo Lo agarra compartido de promoción Estaba la alternativa de irse a la B Y después lo terminó sacando Campeón de Libertadores Y la dirigencia está de River Y también Gallardo Que para mí Sí, Gallardo muy bueno Es un gran técnico realmente Una grata sorpresa Nos dio mucha alegría este año Estoy embriagado Me importa Pero todavía estoy ¿Vas a la cancha o no vas? Sí, sí Trato de ir Trato de ir Trato de ir También de descansar ¿Viste por qué? Martín, te iba a preguntar ¿Cómo ves el hecho De que Europa y los Estados Unidos Hayan condenado la detención De Leopoldo López en Venezuela? Qué temita ese, ¿no? La verdad que A mí me tocó ir a Ni Chile, ni Uruguay, ni Brasil Ni Argentina Mirá, yo fui en el 2007 A Venezuela a hacer una nota, ¿no? Y fue muy raro lo que pasó Perdón, es una pregunta De Jorge de Santiago del Estero No quiero traicionar Cuando fui a Venezuela en 2007 Había Era un referéndum que había Viste que votan todos los años Los venezolanos Me sorprendió ver Una plaza de 800.000 personas Un día A favor de Chávez Y al otro día En el mismo lugar Una anti Y yo dije Uy A ver si esto ¿Viste que se decía Que se venía Venezuela En Argentina? Y digo Qué feo Que un país Esté tan enfrentado En dos porciones Casi iguales, ¿no? Por más que después Terminó ganando el chavismo Esa vez perdieron ese fin de semana La elección En el referéndum Y mi miedo era esa Era la famosa grieta De la que habla de la nata Que no estaba bueno No estaba bueno La verdad que no estaba bueno Y ahora estamos Están dentro de los países ¿Vos notan la grieta En la Argentina? Sí, la noto La noto No te digo que sea El 100% de la población Yo creo que hay Un 25-30 Que es fanáticamente Hinchas del kirchnerismo Como todo Que lo ven como un proceso Histórico Fundamental Para la historia de la Argentina Y después creo que hay un 20 Que lo odia Con la misma vemencia O sea, pero al revés Y después creo que hay Mucha gente que va por el medio Que a veces estamos atendiendo A su juego Con la economía Cómo le va Ahora la ¿Cuánto le odia? Ese odio no debería existir Porque está bueno Que los kirchneristas Se sientan kirchneristas Pero está bueno Que otra gente piense diferente Hay como un estado De crispación ¿No? Pero este Y eso En una parte En los que lo odia mucho Y en los que lo odia Después hay gente Que no ve Como todos los días Ahora los países En contra de la propuesta Así global Para la reestructuración De los fondos buitres Y todo Los países que están En contra de nuestros Fueron Alemania, Canadá Japón, Israel, Estados Unidos Inglaterra El mundo económico 138 a favor Y 41 abstenciones O sea Estamos ganando Porque al principio Eran dos en contra Ah, sí, sí, claro ¿Vos sos kirchnerista? ¿Sos oficialista? No, no Yo no soy No soy ninguna ista Ni ningún ismo Ni nada ¿Te acordás que fuiste Candidata a legislador? A diputada A diputada Sí Por el partido de centro Ajá Sí No, mi paso por la política A mí me pareció Yo es que en realidad En realidad lo que yo quería Era como Tratar de ayudar A toda esta cosa De Si me dan un puesto Tengo un puesto Sacar la burocracia Ayudar a mujeres He ido al refugio De mujeres golpeadas En realidad me vinieron a elegir Por ¿Cómo te podría decir? Por todo el trabajo Que yo había hecho en la tele Que senté jurisprudencia Por esta cosa De mujeres golpeadas Que metimos una cámara En el programa de televisión Y la verdad Una ayuda social Más que nada Una ayuda social Exactamente Eso me interesaba Pero bueno Creo que La verdad Que no lo disfruté Me gustó Pero acostumbrada ¿Cómo te puedo explicar? No voy a comparar una cosa Con la otra Pero Tú tendrías que haber sido abogada Sí Que voy a seguir la carrera Yo le dije que vas a reanudar tu carrera Sí, sí, sí Me habló Porque tiene Imagínate la facultad Moria Tiene poder de convicción El productor Me dijo Y dije Sí, voy a empezar Yo tengo la introducción romana Político, constitucional Economía y civil ¿Ya lo diste? Que no Sí, los di Civil lo dejé Porque no podía creer Que estuviese estudiando leyes Desde 1800 Ahora con la reforma Del nuevo de código civil Dije Vos también sabés Que vas a vivir 100 años Esa es la actividad Claro Puedes proyectar cosas Bueno, vete Vos decretaste Dentro de todo No es que soñaste Pero decretaste Siempre pensabas Que te le ibas a encontrar a Galtieri Y hay decrestos cósmicos Hay una cosa Que el universo Conspira a tu favor Pero mirá Justo a ese No te encontraste Ni con Videla Ni con Macera Ni con Agosti Te encontraste con Galtieri ¿Te gustaría ejercer Como abogada? No, no Como tener el título Además voy tanto a tribunales Y uno se me ha gustado Un oficio No, me interesa Me interesa La parte social Y todo Intendenta ¿Y por qué quiere ser usted Gobernadora de Chaco? ¿Por qué quiere? Porque tiene que cambiar El Chaco Creo que es inevitable ¿Qué se siente capacitada? Por supuesto Tengo equipos O sea Yo soy una persona Que pienso O sea Primero No soy omnipotente Ni soberbia Ni todopoderosa Creo que el poder Se construye con experiencia Con sensibilidad Y con dinero Sí, pero con equipos También Porque fíjese lo que pasó En el Chaco Muchísimo dinero Al Chaco De la Argentina Y está bien Pero saben que Los problemas Son los mismos Que hace 8 años Los sueldos En la administración Pública Son los más bajos Del país Ni le digo a los docentes Los policías Es decir Creo que las prioridades No se han fijado Como deben fijarse Y esa es la diferencia Que nosotros tenemos Mirta, perdón Yo no soy candidatista Pero estoy a favor De este modelo Bueno, está bien Espera, anti Esta era como a favor De la posición No, no, yo no soy candidatista Pero estoy a favor Del modelo Pero no quiero poner Ningún título No, no, no Pero yo no soy candidatista Me gusta cómo funcionan Las cosas Y pienso que ha habido Una gran apertura A mí en lo que es La parte de actores Yo nunca tuve La protección Que tenemos ahora Hay una protección increíble Que antes no teníamos No cobrábamos Pero esa es la diferencia Fíjate que si nosotros Pensamos que es lo que Es el ejercicio Que le hace falta a la gente Primero salir de la adolescencia En que estamos en el país Y en la provincia La gente no quiere ser pobre Intendenta Bueno, pero es pobre La gente quiere comer Quiere vestirse Quiere estudiar Sí, y por eso Nosotros propiciamos Por ejemplo En los planes sociales Los programas Está bien que existan Porque es el primer paso Pero nosotros Lo que propiciamos Y lo hablamos eso Y lo firmamos con Macri Porque Macri es el candidato Este de Digamos de Cambiemos Aunque Massa también Massa fue a Chaco Sí, sí Y Macri también También, sí Entonces hemos firmado Que los programas No solo que se van a mantener Sino que van a tener Ese adicional Porque hoy El que tiene un programa Y consigue un trabajo En blanco Le sacan el plan Entonces, ¿qué pasa? Que la gente No quiere trabajar Porque tiene temor Al plan ¿No es cierto? Que le saquen Entonces nosotros Propiciamos con Macri Y con Massa también De que ese plan Forme parte O sea, si consigue Trabajo en blanco Que le permite Tener jubilación Y tener también Obra social Ese plan Forma parte De lo que aporta El empleador Cosa que Si queda sin trabajo Lógicamente Es como un seguro ¿No? Pero le damos Por lo menos La posibilidad A las personas De que puedan acceder A un trabajo Hoy es un castigo Y esa es nuestra lucha En el Chaco ¿Y la administración pública Tiene muchos empleados? Allá, sí Allá, fíjense Que nos dicen Porque eso digo Que es mentiroso Capitanich Que 100.000 puestos De trabajo Iba a crear Si nosotros vamos Al Ministerio De Trabajo De la Nación Hay 75.000 En blanco En el Chaco Es mentira Que creó 100.000 puestos Entonces, sí crearon 20.000 más En la administración pública Y eso nosotros Hablamos con testimonio También en la municipalidad Que estoy Hace 12 años La planta Se mantiene Es decir Se jubilan Ingresan con un plan Usted ha nombrado gente también Por supuesto Pero con una planificación Estratégica De recursos humanos Es decir Mantenemos la planta ¿Y no tiene temor al fraude? Claro Lo que pasó en Tucumán Bueno Por ejemplo Tucumán es una vergüenza Sí, es una vergüenza Y es doloroso Y es doloroso Por ejemplo En Chaco En Chaco Lo que pasó Que tampoco nos llena de alegría Pero sí nos pone atentos Porque depende de nosotros Que tenemos que hacernos cargo Como oposición Por ejemplo En el 23 de mayo El 22 de mayo Desapareció Se robaron un camión Con documentos En un parque Allá de resistencia Cerca de las elecciones Bueno Ahora Estamos chequeando Desde nuestra junta electoral De los 18 partidos Que somos Chequeando Y capacitando A los fiscales Porque hay 300 Acuérdese Lo que me estaba contando Porque la tenemos que ¿A qué hora tenés función? Tengo función Una menos cuarto Ah, una menos cuarto Una menos cuarto Sí, una menos cuarto Y siempre Tratamos de ser muy puntuales Por respecto al público Pero suponte 10 minutitos más Siempre ¿Puedes quedarte un rato más? No, te agradezco Porque sabes que Te quiero ir Un poquito más tranquila Te agradezco muchísimo Disculpen ¿Mostraste todo, Moria? Mostre, ¿te gustó mi amor? Sí, me encantó ¿Se llevan cosas allá adentro? Bueno, escuchame una cosa Me lo saco y te lo regalo No, no, yo sabía Yo sabía No, no, no A ver, Galito ¿Me podés a mí? No, no, no No, no, no Acá está Espera que saco esto Yo me iba a regalar esto No, no, no No, no, no No quiero De ninguna manera Yo tengo un anillo tuyo Que es de regalo divino Y esto te gusta A veces me querés Y a veces no me querés Por eso se va Vos me querés a mí Yo sí Te quiero Y te Te admiro y te respeto No, y te admiro Y te respeto también No, no Y te respeto Y te miero mucho No, yo te quiero En mi vida Hacemos acting No hables mal de mí Yo soy una buena persona No hables mal de mí Te quiero No, ¿cómo voy a hablar más de vos? Tenés un minuto más Porque si viene lo mejor No, me da risa Sabés lo que dije el otro día Digo, la alegranza Sabés que dice Cuando yo camino La gente me dice Quería saber Dónde caminás vos Yo no, camino muy poco Por eso Porque como decís La gente me dice Cuando camino No, no Cuando camino Dije yo Sí Yo camino Y la gente me dice Yo digo ¿Dónde camina la alegrante? Quiero alegrante Te pido por favor Caminar dónde caminas No puedo caminar Porque la gente me para Vos te pasarás también Obvio No, camino muy poco Y además No, pero yo me encuentro Yo voy a los teatros Estoy en contacto con gente Voy a los teatros Yo no estaría acá Voy a los desfiles Estoy con amigos Salgo Estoy en restaurante Yo soy salidora Muy sociable Soy muy salidora Me gusta salir Tengo muchos amigos Muchos Sos una regia estupenda Y conservo todos mis amigos Estupenda señora Y me encuentro con mis La primera dama Reina Sos una reina Para mí Sos una gran actriz Gran actriz Y tenés esa cosa histriónica De actriz Que manipula Que maneja Que dice Y que pega Donde hay que pegar Y que sabe Que es provocadora Sos una gran provocadora Mierda Y como lo soy yo Obviously Somos mujeres No falta el respeto nunca Jamás No pero bueno A mí me gusta Me gusta investigar Me gusta averiguar Pienso ¿Qué le gustaría saber Al espectador Que nos está viendo En este momento? Y entonces ahí pregunto Porque si no es un aburrimiento Y no hay que aburrir Por supuesto Por eso yo la voy a hacer Tres viejas Que se queda mudo La gente Con las cosas que hago Y digo Bueno le despedimos A la señora Mariana Un aplauso Un placer Haber compartido Con todos ustedes A tu marido Un placer Que sea argentino Y que haya hecho Esa maravilla Martín también Querida Shey Doctora Y señora No te quiero sacarme ¿Qué días estás? Only los sábados No podés Ah solamente No Tratamos de agregar Otra función Pero tenemos que ver Disponibilidad Tanto al teatro Como de Páquer y mío Que hacemos como Tres trabajos o cuatro Bueno así que los espero ¿A qué le tenés miedo? Sentate un toque Moriana ¿A qué le tengo miedo? Vos sabés que no tengo miedo Pero si tengo prevenciones ¿A una enfermedad? ¿A la muerte le tenés miedo? No 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 fantasía Ni me imagino nada Con la muerte Vos sos rica ya Pero a la falta de trabajo ¿Le tenés miedo? No porque no me lo planteo Porque me parece que Esto es Es algo que Tampoco Tengo tanto trabajo Que nunca me planteé La falta de trabajo ¿No le tenés miedo A enfermarte por ejemplo? ¿A la vejez le tenés miedo? No ¿No? No Los miedos no Porque me parece que son paralizantes ¿Vos tenés miedo a Mirta? Sí, sí tengo Sí, sí Tengo miedo a enfermarme Tengo miedo que le pase algo A alguien de mi familia Yo trato de manejar Y le tengo mucho respeto a la muerte Yo le tengo mucho respeto a la vida Y entonces me hago No es que sea ¿Cómo te puedo explicar? Que sea una hipocondríaca Y viva Me hago las análisis correspondientes Me hago el papá Nicolau Como deben hacerse todas las señoras Las mamografías Y tener Sí, como decía Tita Y tener mi organismo bien Y después ¿Y qué es lo que más deseas en la vida? En este momento ¿Qué deseas? Estoy muy feliz Nunca pido nada Agradezco La única vez que pedí algo Fue cuando Sofía Gala A los 55 días de vida Que había nacido La tuve que meter en un quirófano Para operarla de estenosis de píloro Había salido de quirófano De haberla tenido a la beba Porque la tuve por cesárea Y fue la única vez que me metí en un cuarto A llorar y a pedirle a Dios Que por favor no me sacara esa nena Después Creo que todo lo que tengo Siempre es agradecer Tengo dos nietos maravillosos Una hija estupenda Una familia que logré Dijo en un reportaje Tengo dos nietos Y me pongo medias de red Sí, dos nietos Sí, Sofía Elenita Que hoy anoche durmió conmigo La voy a buscar y la dejé Antes de venir para acá ¿Y el chiquito? Dante Dante Tiene nueve meses De la polera Dante de la polera Yo tenía una profesora de francés Elenita Tuñón Madame de la polera Sí, me dijiste Elenita Tuñón Que el papá también es Diego Tuñón Y Dante de la polera Y son de diferentes padres Y es como si la madre Como si vinieran de nosotras Los genes Casanova Son tan fuertes Dante es igual a mi padre Mi padre era como más setún Como un chino ¿Era militar tu padre? Sí, militar Sargento Yo me la pasé toda mi niñez Quiero decirte Yo soy muy de bucanera Porque me la pasé toda la niñez Y ando al colegio militar Ahí empecé a bailar y todo Y mi padre Tenía el regimiento de soldados Todo una vez Dejó en penitencia ¿Cómo se dice? Cuando alguien deja a un soldado Bueno, lo dejó para Como en penitencia diríamos No me sale ahora Lo que era Entonces llegamos a la puerta Del ejército Del colegio ¿No? Del colegio ¿Cómo se llama? El colegio militar El colegio militar El colegio militar en Palomar ¿Lengua karateka? ¿Quién te puso eso? Real y Ventura ¿Fueron ellos? Ellos Ellos también tienen lengua karateka Tengo karateka Carrial y Ventura ¿Y la Juan quién te puso? Ventura 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 No se dice la Juan Porque yo dice Yo quiero hacerlo El sueño de Luis era Comer en tu mesa Sentarse en el Libre de Susana Y trabajar en el teatro conmigo Y lo cumplió Y me puso Todo lo que tengo yo Jamás me lo pondría yo Me la puso el periodismo Bueno, ¿qué título? Me la puso el periodismo Bueno, nos despedimos Con este aplauso Gracias Gracias señora Disfrute el clutch Te quiero Muchas gracias Te quiero Te adoro mucho más Que la vaca al toro Porque tengo aren Aren Me voy con el aren Qué personalidad Para un hombre No debe ser fácil Estar frente a una mujer ¿No? Tan fuerte Con tanta personalidad Qué energía tiene Qué energía, sí Yo voy a ir al boliche Yo voy a ir a hacer una función Ahora Yo voy a ir al boliche ¿Qué tenemos que ir a un corte? Vamos a una pausa Le voy a preguntar a Mariana Me dejás la respuesta Para después del corte Si te gustaría A vos y a tu pareja Adoptar un niño ¿Lo han pensado? Lo voy a pensar ahora en la pausa Vamos a la pausa Y volvemos señores Ya volvemos Enseguida estamos de vuelta ¡Vaya! Tenía frío, chicos Nos van a matar con este aire Y a Moria le creció la barba Ahora soy Moria Hice un nuevo pacto con el diablo Y ahora soy periodista de calle Bueno, tenemos poco tiempo, ¿no, chicos? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Las 12 Ay, ya el día siguiente Ah, ya el domingo ¿Usted vino oficialmente para este programa? Claro, sí, por supuesto Le agradezco muchísimo Muchas gracias, intendente Y gracias por esto que me ha regalado Esta es la Virgen Cuénteme Pero ustedes no tienen esculturas Tienen un paseo Yo estuve una vez en Resistencia Hace muchos años Sí, es maravillosa Nuestra ciudad tiene magia Y es la capital nacional de las esculturas Ahí está Museo a cielo abierto La verdad que es un orgullo para nosotros Ah, pero hay una calle, una avenida Donde hay muchas esculturas En toda la ciudad Ah, ahora En toda la ciudad Más de 500 esculturas Ya hace muchos años fuimos con Daniel Hace muchos años Y esta es la Virgen Que está en la catedral O sea, una réplica Es esta, ¿no es cierto? De la que está en la catedral Que es María Auxiliadora Que es patrona del Chaco De Fabriciano, ¿no? De Fabriciano Homes Y uno escultor Muchísimas gracias La agradezco mucho Del Chaco Espere que veamos Uy, qué pesado Y eso es el nombre del pueblo de Resistencia Esa cultura de un Chaco impenetrable Qué provincia Que merece todo nuestro respeto Nuestro cariño Y nuestro apoyo Yo soy una enamorada del Chaco Y nuestro apoyo incondicional Habías quedado pendiente, ¿no? Una respuesta Sí, una respuesta Si te gustaría adoptar un niño con tu marido La verdad es que en este momento Lo hemos hablado En algún momento Así como al pasar No fue algo como que Que nos ocupa la cabeza En este momento tenemos En realidad nosotros creemos Que ya somos padres de Larry Nuestro perro Ah, pero ¿no lo nombraron ustedes? Lo nombraron Es decir, lo nombró Nico Cuando hizo el agradecimiento Y después lo nombraron De nuevo en una broma Que hicieron al final De la ceremonia ¿Te das cuenta? Sí, sí Él en Estados Unidos Se hizo famoso O sea, porque en la calle Nos pedían fotos con él Yo vi una foto En internet vi una foto Sí, sí, sí El foto se viralizó ¿No está al lado del Oscar? Del Oscar ¿Qué perro es? Es un Jack Russell Y tiene una personalidad Bueno, arrolladora Y nosotros lo criamos Como si fuese, no sé El rey del mundo Ahora hay que felicitarlos a ustedes Porque realmente Expresar la historia del amor De ustedes Si bien el objetivo Que se naturaliza en estas cosas Sí Pero que se haya mostrado El mundo en los Oscars Me parece que Lo mismo que Nico Jarpino Que viene mañana Es cierto, mañana viene Que se casó Hay que liberar Hay que sanar un poco Y la verdad Perdóname que te lo diga No sé el nombre de qué Pero felicitarlos Porque fue hermoso Sí Vivir sin prejuicios Y que el título no sea La novia Si tiene novia Punto Claro Totalmente ¿Ustedes se casaron? Sí, nos casamos Ah, se casaron Sí, sí Fue casi un casamiento A las apuradas ¿Y cuánto descubriste Tu personalidad? Desde chiquita Tu sexología Desde chiquita La verdad que no fue algo De un día para el otro ¿Tu familia cómo lo tomó? Mi familia Como todos los padres O sea, no están Al menos los padres De mi generación No están preparados Tal vez creo que Las generaciones ahora Estarán un poquito más atentos Pero los de mi generación No estaban preparados Para este tipo de cambios Así que obviamente Al principio Lo tomaron con Con sorpresa Pero El amor Lo puede todo Así que Nunca hubo Una situación Son muy bonita Marian Bueno, muchas gracias Tenés facciones chiquitas Muy lindas Gracias, Mirta Muy lindas Te odiamos Que me lo digas vos Mirá como se ha peluqueado Se produjo Se produjo No, no Hay un montón de gente Atrás mío Que mirá, Mirta Te va a mirar los zapatos Te va a mirar las medias Te estoy observando Ese anillo Que es una belleza Eso es ámbar ¿No? Esto es ámbar Sí, la persona Que me dio las joyas ¿Te lo pusiste por algo especial? Leonor Sanjurjo Sí ¿Ah, Sanjurjo es? Sí Te dio las joyas Me lo elegí Porque me dice Esto es un También Son topazes Tiene un montón de Cosas lindas Joyas Y me lo puse Porque me dijo Que es un ámbar Y me acordé Y dije Ay, Mirta Tiene una nieta Que se llama ámbar Así que Es nieta Ámbar de Benedictis Que le mando este beso Tu bisnieta Mi bisnieta ¿Y cómo cuidás tu belleza? ¿Qué haces, por ejemplo? Bueno, no lo sé Voy al gimnasio todos los días ¿A todos los días? Sí Paseo a Larry Cremas, humectantes Cremas, humectantes Yo leí una nota Donde decías Miro dos veces al sol Ah, no, no Es verdad Por eso quedó chica No, hago el saludo del sol Ah, ¿cómo es el saludo? El saludo del sol Me lo enseñó mi profesor Sebastián Pajoni De teatro Que es un ejercicio de yoga Que te ayuda Bueno, a mantener Todo el cuerpo en armonía Y lo hago todas las mañanas Y, bueno, no sé Me siento anachas que varón ¿Pero te mirás al sol? ¿Cómo es? No, son posiciones Ah, son posiciones Sí, que se llama saludos al sol Porque, bueno, en un momento Es como que saludos al sol Pero lo podés hacer en tu departamento En cualquier lugar ¿Hablas inglés bien? Sí Igual yo estudié inglés toda mi vida Pero cuando llegué a Estados Unidos Creí que tenía un inglés brillante Y me largué a hablar Que soy yo, soy una canchera Y Nico me miró ¿Por qué hablas así? Si cambiás la voz Y yo quería hablar con acento yankee Y estaba hablando Nadie me entendía nada Bueno, tengo que hacer unos PNT Esperen, Aida Yala Es cortito esto ¿Es verdad que el problema De atención de salud Que tiene la provincia de Chaco No se debe a la falta de hospitales Sino a la falta de personal Que trabajen ellos? Mateo de Corrientes ¿Es verdad? Sí, de personal y de insumos No hay insumos Hospitales vacíos Ese es el tema Y eso es lo que hay que asumir Los PNTs, bueno Ustedes disimulen Hagan como extras Como si fuéramos extras Yo fui extra en el señor Antes le quiero pedir a Ricardo Colombrero Me está tomando el vermucito Que mande plásticos para regalar Por favor Así podemos decir Quien querer Quien querer Muchas gracias Lo voy a decir también ¿Dónde estará don Ricardo? ¿Me nombrás a mí? Cuando me hagas Sí, sí, sí ¿Vos me hiciste la canción? ¿Me hiciste la canción? ¿A vos? Sí ¿Te parece que sí? Yo hice la de Lady Lady Es mía No, mentira Te voy a hacer una canción Haceme una El himno te voy a hacer Esta noche Esta noche tengo una canción Me encantan tus canciones Me encantan Gracias Sos muy gracioso Sos muy divertido Muchas gracias Estás muy cansado, ¿no? Porque alguien del equipo Me dijo que no ibas a venir Porque estabas muy agotado No, iba a venir Porque era Porque sos vos No, hoy es el cumpleaños De un amigo Me están esperando Todos se están festejando No, no Pero me quedo Yo dije ¿A Mirta? ¿Cómo le vas a decir que no? No, jamás pensé en decir que no ¿Usted cree que ganó votos hoy Viniendo acá? No, no se trata de ganar votos Yo quiero que gane votos Sí, bueno Pero yo creo que su programa Es maravilloso Y trae suerte Y trae suerte Y toda la gente del Chaco Mira Por la diversidad Justamente Que se manifiesta en esta mesa Acá vienen sindicalistas Políticos De todos tipos Sí, muy mezclados Entonces está muy bueno Han ganado radicales en Chaco Han ganado radicales En la provincia del norte Donde siempre gana el PJ En Chaco Rosas ganó Sí, sí, sí Ángel Rosas Fue gobernador fue Excelente gobernador Sí, así es En la época más difícil En el 2001 En la crisis más terrible De la historia Bueno, tengo uno más Y termino Divertecno Está hasta el 2 de noviembre En Tecnópolis Avenida General Paz Entre Avenida Balvin Y Avenida Constituyentes Vicente López Gobernación Daniel Scioli El té, por favor Muy bien ¿Nos vamos a una pausa? Sí ¿Ya es domingo hoy, chicos? Ya es domingo Ya es mañana Hoy es domingo Parecía Diego Torres Nos vamos a la pausa Ahí está, ahí está Ahí volemos rápido Vuelvemos enseguida Ya volemos Con el reloj Porque hoy Hoy es domingo No hay nada mejor Se echaba un vino en la cocina Y un buen asado espera en el carbón Aunque tengamos mil problemas Hoy descansamos de las penas Alimentando al corazón Que nadie Estamos tomando un riquísimo Café Cabrales La planta de café Delicioso Le mandamos un beso a Martincito Cabrales Que todos lo adoramos Lo queremos mucho Todos nuestros invitados se llevan de regalo Productos Café Cabrales Y cada uno tiene su reloj ¿No es cierto? Of course Este te tocó a vos Este para mí, gracias Ay, Amoria, ¿cómo hacen, chicos? Se lo mandamos, ¿no? Yo me lo llevo y me lo llevo puesto Te va a traer suerte Te va a traer suerte Este es un feró Divino Este te tocó a vos Mira qué lindo Bueno, genial, gracias Lindo nombre, Martín Me gusta, ¿eh? Gracias Y en el brindis Esas barbas, chicos ¿Por qué se ponen? ¿Por qué andan todos con barba? ¿Por qué? Está de moda la barba Yo porque abajo soy muy feo Entonces me tapo con la barba La barba embellece a muchos ¿Sí? Algunos Él es disimulada a la papada No, no, en mi caso Por más que me dejen la barba en toda la cara No hay forma Está de moda La barba larga Tipo Calibán También de bodega privada Para un momento especial Un espumante único Bodega privada extra brud Probar para creer Y hacemos un brindis Muchas gracias, chicos Muchísimas gracias Un placer haberlos tenido Muchas gracias, intendenta Que le vaya muy bien Que gane votos Yo quiero que gane Bueno, gracias, mieta Vino con todo su equipo Con todas Sí, sí Con cuantas personas Vaya señora Sí, muchas Cuatro chicas Bueno, muchas gracias Muchas gracias, Marcela Lo mismo, un placer como siempre Muchas gracias, me encanta Amorosa Divina, divina Un beso a los resistencianos Y al chaco Pero sí a los chaqueños A todos nuestros hermanos chaqueños Un beso enorme Che, Mamón Te quiero mucho Yo también Me encantó Me gusta verte Te admiro mucho Que hay gente que da placer verte A mí me da placer verte Ay, gracias Señores, no se pelé No discuta porque la vida es corta Y vale la pena ser vivida Y recuerden Lo que no es puede llegar a ser Como te ven, te tratan Y si te ven mal Te maltratan Y si te ven bien Te contratan Esa es nueva Mañana con nosotros Sandra Mianovic Nicolás Vázquez La doctora Mónica Nutricionista Nicolás Escarpino Aníbal Pachano Fernando Iglesias Que con el libro Este Es el Es el Es el Feronismo estúpido Es difícil leer eso Chicos Compren marcadores nuevos Por favor Recuelen marcadores Por favor Los espero mañana A la vez Es difícil A las una y media de la tarde Prendete a la chiqui Prendete al 13 Te delicate Como esos Rosalacia Si tú me quisieras Te felicerías Rosa María Rosa María Si tú me quisieras Te felicerías Te felicerías ёт Ragaz Otra Equ fácil